La década de los 80, una década que muchos llamaron en América Latina la década perdida. Década perdida, Juan, tú que eres filósofo, o como dijo José López, filósofo, tú que eres como un cuchillo filósofo, filósofo eres tú, ¿no? Ah, sí, presidente. Uno intenta un poco las dos cosas. Las dos cosas, ser filósofo y ser filósofo. Bueno, la década de los 80, algunos historiadores y analistas la califican como la década perdida para América Latina. Una década que hundió a buena parte del continente en una tragedia histórica de la cual estamos haciendo esfuerzos desesperados por salir. Y saldremos, sin duda. Bueno, en Venezuela se sintió el impacto de esta crisis, que fue, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, la acumulación de fuerzas explosivas. Una crisis moral, una crisis moral terrible, sin precedentes en muchísimos años. Una crisis política, instituciones que no respondieron nunca al clamor de un país, gobernantes que le dieron la espalda al pueblo, que ni siquiera se prestaban o le prestaban atención la más mínima a las necesidades del país. Una diligencia insensible, enriquecida, corrompida. Una crisis además económica, una crisis económica que venía ya galopando las calles y los barrios de los pueblos, la miseria, la desnutrición, el desempleo, todo esto se fue acumulando. Y además, recordemos, la campaña electoral de 1998, 1988, cuando aquel señor que todavía se le ocurre hablar, por ahí llegó ya hace poco una versión desde Estados Unidos donde vive, el señor Carlos Andrés Pérez. A mí me gusta hablar de los muertos, pero bueno, en todo caso, es parte de la tragedia. Y es bueno que no olvidemos nunca eso. Cuando uno nombra esos muertos es para que no olvidemos nunca, jamás olvidemos lo que aquí pasó. Como este grupo de venezolanos que aquí nacieron, se unieron para destrozar a Venezuela. Bueno, pues había hecho una campaña electoral en 1988 ofreciendo villas y castillos, ofreciendo regresar a la era de la bonanza, mintiéndole a la gente, él y todo, bueno, y su partido, Acción Democrática. Partido del cual algunos venezolanos, insignes representantes, permítanme la expresión, de ese partido ahora quieren despojarse de esa mácula, y ahora pretenden hacerle ver a los venezolanos que no, que ellos no tienen nada de culpa. De hecho hay dos hijos de Pérez por ahí lanzados de candidatos ya. Bueno, y repitiendo, las mismas consignas de Pérez y, bueno, de Alí Babá y los 40.000 ladrones, que ellos son culpables de lo que aquí pasó en buena medida. Ahora quieren, ahora quieren lavarse las manos como Poncio Pilato, pero no van a engañar a nadie, a quién van a engañar. En todo caso, que salgan a la batalla, yo me encargaré de arrancarles las máscaras, máscaras abajo, y el pueblo se encargará de nuevo de derrotarlos, pero es que van a ser pulverizados por un pueblo que, bueno, acaso que el pueblo olvida, de dónde viene cada quien aquí, acaso que una década es tanto tiempo, y ellos pretenden engañar a los demás ahora, engañar a todo un pueblo como lo engañaron durante tanto tiempo. Bueno, entonces esa campaña electoral de esta gente que acabó con el país, ofrecía Villas y Castillos, llegó el señor Pérez al gobierno por segunda vez, después de haber sido perdonado por un congreso cómplice, donde allí sí es verdad que se cometieron gigantescos hechos de corrupción públicamente conocidos, y una clase política, una clase política y unos poderes en manos de la corrupción, bueno, ocultaron, ampararon, fueron cómplices de todos hechos, todos esos hechos de corrupción. Aquí nunca, nunca se investigaban hechos de corrupción. Ahora, en cambio, por primera vez en muchísimos años, se están investigando a fondo y se seguirán investigando denuncias y hechos de supuesta corrupción. Bueno, yo recuerdo, yo estaba en Palacio en ese tiempo, yo trabajaba por allá en el Palacio Blanco en aquellos días. Era mayor, ¿no? Yo era mayor, sí, era ayudante del general Rodríguez Ochoa, allá en la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, y estaba haciendo un posgrado de ciencia política en la Universidad Simón Bolívar, recuerdo, hace 11 años. Y vino el señor Pérez, todos vimos su coronación, aquella fastuosa celebración en medio de un país lleno de hambre, de miseria, y bueno, y comenzó, comenzaron a derrochar dinero de nuevo al más clásico estilo adeco. Cinismo para gobernar. Grosería para gobernar. Y una de las primeras cosas, o lo primero que hizo, aquel caballero andante, fue firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, liberando el precio de la gasolina, de los artículos de primera necesidad, y aplicándole la llamada política de shock a un país que ya ellos habían saqueado durante tanto tiempo. Bueno, todo aquello generó el despertar explosivo de aquellas fuerzas que se habían estado acumulando en el alma y en el cuerpo de un pueblo hastiado, un pueblo saqueado, un pueblo humillado durante tanto tiempo. Y así ocurrió, el 27 de febrero de 1989. Vamos a recordar con dolor aquellos días, vamos a rendir tributo a los desaparecidos, a los muertos, a tantos centenares, nunca se supo, y a lo mejor nunca se sabrá exactamente, los muertos que hubo el 27 y el 28 de febrero, y los días subsiguientes, porque aquello fue como una semana, pero claro que el pico del conflicto, el epicentro se ubicó entre los días 27 y 28 de febrero de aquel año 89. Bueno, y ahí hay una serie de componentes que es bueno recordar ahora cuando han pasado 11 años. Es bueno recordar. Primero, una población desesperada que no tenía camino, bueno, seguramente buena parte del país, y yo recuerdo que eso lo analizábamos allá en la cátedra de ciencias políticas, unos días, unas semanas después, y la prensa, y los analistas, y radio, y televisión, y prensa, y gente del mundo que vino a Venezuela a evaluar las causas y los resultados de aquello. Bueno, se dijo de todo, golpes de pecho, pero allí, en el fondo, no se tomaron medidas para que produjeron el fenómeno. Un pueblo que seguramente fue, así sea dicho, ilusionado de nuevo, engañado de nuevo, y cuando se dio cuenta del engaño, pues, reaccionó de esa manera. Porque a los pueblos hay que hablarle claro. Los verdaderos líderes tienen que hablarle claro a los pueblos. Y esa es una de las políticas que hoy nosotros seguimos. Esa es una de las líneas estratégicas de nuestra forma de gobernar. Decirle y hablarle con la verdad a la gente. No engañar a nadie. Y en ese sentido, yo personalmente he tenido el cuidado y lo seguiré teniendo de no ilusionar a la gente. No hay milagros posibles. La mejoría en la situación venezolana va a ser paulatina y progresiva. Y ya se siente y se nota en muchos espacios venezolanos. Pero eso es conveniente que el pueblo y la opinión pública así lo perciba, así lo asuma. En cambio, en aquellos años era la mentira, el ofrecimiento, bueno, la politiquería barata, la demagogia, y luego la traición. Y luego entregar al país, bueno, a planes hechos en otras latitudes y en función de otros criterios. Dejando a un lado sin consultar con nadie, además. Sin consultar con nadie. Porque fíjate, y es bueno que todos ustedes, amigos, comparen, comparen. Los planes que hace once años se hicieron y se decidieron para aplicárselos a Venezuela no fueron consultados absolutamente con el país. Eso se hizo en cenáculos con, bueno, los llamados Yesa Boys, los llamados Chicago Boys, los tecnócratas, ellos hicieron sus planes. ¿A quién consultaron? Nosotros, en cambio, ahora andamos elaborando ideas, papeles de trabajo, y conversando con el país y exponiéndolos al país con lujo de detalles. Con detalle y pidiéndole a todos que nos critiquen, que nos hagan sus aportes, sus señalamientos, como seguimos pidiéndolo. ¿Cuándo antes eso se había hecho aquí jamás? Aquí llegaba el presidente, agarraba y contrataba un grupo de expertos, etcétera, o los ministros y hacían sus planes y ahí va. A la gente guste o no le guste, ese es el plan. No. Nosotros, un gobierno revolucionario, un gobierno democrático, tiene que oír al país para que el proyecto sea nacional. Todos estos proyectos que hemos estado exponiendo en el área agrícola, industrial, en la salud, la educación, la seguridad, las relaciones internacionales, el país los está conociendo para que ustedes, compatriotas, todos participen en el diseño y la ejecución y la crítica de todos esos proyectos porque no son de Chávez ni del gobierno de Chávez. Son proyectos para el país y por el país y del país. Pero en aquella época no. Es bueno que hagamos comparaciones. ¿Qué pasaba entonces y qué pasa ahora? Bueno, así que ocurrió lo que todos sabemos y lo que yo siempre he señalado, una dirigencia tan insensible que no le quedó otro recurso según sus métodos represivos, tiránicos, irracionales, que ordenara las Fuerzas Armadas de aquel entonces salir a la calle a reprimir y a detener a la población. y fue así como nosotros vimos aquellas, hasta niños, hasta niños vimos perforados por balas de ametralladoras. Nos cayó, decía yo en esos días, aunque yo no participé directamente en ese hecho, pero yo, parte de la institución tenía que reflexionar y teníamos que reflexionar hacia adentro los militares. Teníamos que reflexionar hacia adentro porque las Fuerzas Armadas no pueden estar, no pueden existir para eso, para salir a ametrallar a un pueblo. No, eso jamás. Bolívar lo dijo y lo decíamos entonces en los cuarteles por todas partes nos cayó la maldición bolivariana. Aquello que Bolívar decía maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Simón Bolívar lo dijo. Los soldados, los militares deben estar al servicio del país al servicio del pueblo y no existir para ametrallar a su propio pueblo. Bueno, aquí ocurrió aquello. Eso generó un aceleramiento y con eso quiero terminar este comentario doloroso, doloroso pero bueno recordarlo para que nunca más ocurra, nunca más. Aquello, aquel hecho 27 de febrero de hace 11 años sin duda que aceleró la salida y aquellos miles centenares de muertos que hoy yacen bajo la tierra producto de aquel suceso del Caracaso bueno, dieron su vida, se fueron de este mundo pero su muerte señaló un camino. Entre ellos hay que recordar a un soldado que se fue igual que muchos el comandante bolivariano Felipe Acosta Carles cayó por allá en un cerro del valle su muerte nunca quedó clara yo personalmente tuve muchas dudas gran amigo un gran soldado bueno ellos se fueron a la tierra pero señalaron el camino rebelión popular aceleró lo que ocurrió tres años después la rebelión militar del 4 de febrero del 92 y del 27 de noviembre de aquel mismo año y aceleró aquella rebelión popular y aquellas rebeliones militares fueron acercando al pueblo y a su fuerza armada a un solo palpitar conseguimos el camino el camino de la reivindicación del ser humano y en ese camino hemos venido o por ese camino hemos venido transitando después del 92 la historia es conocida la prisión el pueblo a la calle la fuerza armada acercándose al país el pueblo organizándose en todas partes la bandera de Bolívar otra vez en alto la idea bolivariana tomó cuerpo cogió calle la idea de un país libre soberano volvió a recorrer los espacios venezolanos y varios años después 1998 se presentó el 6 de diciembre y se despejó comenzó a despejarse el panorama se abrió definitivamente el camino señalado el asimut histórico señalado que comenzó a ser señalado el 27 de febrero un día como hoy hace 11 años y aquí estamos producto de aquellos caminos producto de aquellos señalamientos producto de aquellos sucesos y todo lo que acontezca de aquí en adelante estará enlazado directamente a lo que comenzó a sacudir al país y a la conciencia nacional un día como hoy hace 11 años gloria a los mártires del 27 de febrero gloria a su recuerdo y como dice la palabra de dios su muerte será absorbida por la victoria la victoria de un pueblo la victoria de esta revolución bolivariana contra tanto enemigo contra tanta serpiente desatada será el mejor tributo al sacrificio de niños de hombres y de mujeres de aquel día de tragedia nacional pero también de reflexión y de nuevos caminos bueno con esto y recordando aquellos sucesos comenzamos el programa número 31 de aló presidente rogando al altísimo y rogando a la conciencia nacional que no haga falta más nunca que jamás por los siglos de los siglos en lo adelante que jamás el pueblo venezolano se tenga que ver obligado como se vio a tomar los caminos de la rebelión popular ahora y por eso y es ahí uno de los elementos profundos de nuestro compromiso buscar un camino de paz de justicia transformar las estructuras en lo político en lo moral en lo económico y en lo social para que todas las fuerzas explosivas que durante tantos años se fueron acumulando vayan poco a poco desactivándose y buscando salida pacífica por eso esa es la razón fundamental de la revolución bolivariana una revolución pero pacífica una revolución democrática que vaya señalando los nuevos caminos gloria a los mártires del 27 de febrero que tenemos alguna llamada tenemos varias llamadas presidente que ya han comenzado a caer y cartas comunicaciones por ejemplo tenemos la de esta señora Sonia Hernández reciba antes que nada mi respetuoso saludo y mi admiración soy una mujer viuda madre de cuatro hijos para mantener a mi familia hago postres tortas criollas pero carezco de un horno adecuado para tal fin por eso señor presidente acude usted con la esperanza de contar con su apoyo y ayuda para la adquisición de un horno industrial que me permita seguir trabajando ¿cuánto costará un horno industrial Juan? dos millones millones y medio yo creo que menos ahí está William Fariña William que responde será que podemos darle un microcrédito a la señora el fondo único social efectivamente esto forma parte de esa activación de la economía desde lo social presidente es el convencimiento no solo en términos de la discusión de la economía doméstica sino de la economía internacional que desde la microeconomía también se puede activar la economía no pensemos que nada más a través de las grandes inversiones internacionales se puede lograr la activación del aparato productivo en una nación sino que desde este enfoque que las mismas amas de casa las familias empiezan a trabajar en lo pequeño pueden activar también la economía lo decía Mitchell Porta recientemente en una discusión que había en torno a cuáles son los perfiles de la economía para este milenio el aporte de los estados hacia la microeconomía es un elemento importante por eso es que esto vemos como de una manera espontánea las familias están solicitando cómo activar la economía ¿cuántos créditos William ha dado el Fondo Único Social en sus seis meses más o menos de vida? más de 240 pequeños créditos a familias de un millón de bolívares sí, de un millón ochocientos mil bolívares ¿cuántos empleos crees tú que se han generado con esos micro créditos? directamente por supuesto tenemos esos aproximadamente trescientos y tantos créditos que hemos dado y de manera indirecta el doble y a veces hasta el triple porque ahí participan también miembros de la familia amigos que se van son microempresas familiares por ejemplo la señora vamos a darle un crédito un microcrédito tú te encargas de esto pero a lo mejor ese horno para hacer pan emplea a la esposa de ella a lo mejor a lo mejor una vecina de esa manera es como nosotros vamos a salir de esta situación no de esa manera complementaria es una fórmula con varios componentes William decía una gran verdad no es solo a través de la inversión internacional hay países a los cuales les ha llovido inversiones internacionales y sin embargo el desempleo no baja entonces no esa es la fórmula mágica es mentira que esa sea la fórmula mágica se trata de que el estado asuma en primera instancia la responsabilidad de crear esas microempresas para complementar con todo un proyecto económico el sector privado debe ser emprendedor tiene que arriesgar así como el estado que tiene tenemos pocos recursos el fondo único social hemos dado más de 300 microcréditos pues igual la banca vamos los banqueros tienen que dar esos microcréditos no es el estado solo el responsable de esto para eso está la banca y para eso está la ley de bancos la banca está obligada a intermediar es decir a dar créditos y a dar facilidades a la sociedad a los hombres y a las mujeres para que puedan reactivarse y reactivar la economía nacional y que puedan pagar sus créditos es una labor de conjunto de conjunto y estamos enfrentándola como tiene que ser bueno llamadas tenemos llamadas la primera llamada González desde Baruta presidente Anaisola te escucha el presidente buenos días señor presidente buenos días Anaisola esta llamada le va a parecer muy atípica señor presidente porque en esta oportunidad no se refiere a que voy a solicitar una ayuda afortunadamente nos está llamando una persona que vivió la desgracia de ser damnificado si no usted es una oportunidad señor presidente expresó que usted siempre estaría al alcance de cualquier persona que tuviera la intención de comunicarse con usted pero creo que no es solamente para pedir señor presidente sino para dar me va a parecer atípica porque yo no estoy llamando para solicitar nada para denunciar nada porque creo que estamos en un proceso de cambio interesante simplemente simplemente estoy llamando para darle ayuda señor presidente hace muchos meses yo inicié una cruzada prácticamente para acercarme a usted he intentado por todos los medios posibles amigos o los órganos regulares los órganos jurisdiccionales secretaría de la presidencia a través de su gran amigo el director de la edición el capitán elícero taiza a través de amigos suyos el consejo nacional electoral porque afortunadamente por la profesión que tengo pues de comunicador social y especialista en comunicación en diseño de proyectos de comunicación he intentado acercarme a usted casi me siento un quijote señor presidente luchando contra los molinos de viento e inclusive le va a parecer hasta gracioso pero hasta hice una apuesta con mi esposo donde me decía te apuesto un mes de sueldo que el presidente no te va a atender yo confío plenamente en su vocación de servicio dile a tu esposo que perdió la apuesta perdió la apuesta señor presidente yo le voy a parecer una persona por casualidades de la vida ha estado rodeada ha estado muy cerca de usted lamentablemente señor presidente si yo tuviera que hacer una denuncia tendría que denunciarlo a usted por no atenderme porque es una oportunidad inclusive le puse un papel en la mano señor presidente yo no quiero ser la libertadora del libertador ni la comandante del comandante yo quiero ser su aliado usted tampoco me contestó señor presidente bueno y yo opté por ponerme todos los domingos a intentar llamarme bueno hasta que por fin logré comunicar gracias a Dios hay una persona muy cercana a mí que es el general Hugo García Hernández que es mi cuñado también el trató de hacerme llegar el general García Osurio también hemos estado dentro del mismo medio casi tú eres experta en comunicación social corriendo por la calle llevando banderitas y cosas pero bueno eso es historia que yo espero tener la oportunidad personalmente de poder sentarme frente a usted puntualizo señor presidente en áreas del tiempo yo he estado observando desde hace un año que definitivamente existen algunas deficiencias dentro de algunos procesos de comunicación usted de manera eficiente aunque empírica maneja algunos procesos de comunicación y yo me tomé el tiempo señor presidente de diseñar un plan global de identidad de imagen para la comunicación de un proyecto de gobierno sobre todo de este proyecto de gobierno que es blanco de ataques que es el blanco de todos los verdes y el blanco de todos los blancos y valga la metáfora este mi interés señor presidente no es hacerle una exposición por teléfono claro yo quiero ayudarlo yo quiero entregarle esto en sus manos bueno mira Ana Isola a todas las personas que usted tiene cerca que son profesionales pero creo que zapatero a sus zapatos y cuando uno tiene un proyecto de tanta envergadura de tanta confidencialidad de tanta estrategia para que el proyecto el del cual usted se ha alzado como bandera llegue y no sea y no tenga fracturas y sobre todo fracturas por debilidades nuestras posiblemente si mira Ana Isola yo te agradezco mucho primero reconocer tu tu constancia y creo que esa es una de las condiciones imprescindibles de todo el luchador de hoy la constancia todo eso que tú has contado del papelito de los contactos bueno a veces yo me muevo muy rápido y ando bueno saltando por aquí saltando por allá no es ninguna excusa pero en todo caso te quiero atender lo más pronto posible ahora que gracias a Dios estamos hablando directamente mañana lunes yo en la noche salgo hacia Montevideo pero quisiera ver verte conocerte personalmente y discutir algunas ideas a las puede ser a las once y media de la mañana yo te espero allá en el palacio el general Rangel ministro de secretaría está tomando nota yo te voy a esperar allá tendríamos media hora tú me das los materiales por favor llévame el proyecto yo me lo llevo y como ese vuelo es largo en el aire yo puedo irlo viendo y te pongo en contacto de una vez porque en verdad Anaisola tú tienes una tú das en el clavo en un año que tenemos nosotros de gobierno realmente una de nuestras grandes fallas y así lo reconozco es la ha sido desde que empezó el gobierno una falta de estrategia comunicacional eso es cierto eso es una gran verdad hemos hecho intentos han llegado equipos hay mucha gente trabajando en eso mucha gente trabajando en esto pero seguimos seguimos con grandes fallas hemos mejorado un mundo en un año pero claro hay algo que yo debo decirle al país con lo cual se enfrentan mis amigos y los equipos que están cerca de mí en esta área primero es mi característica a mí me gusta siempre atacar con la verdad me gusta siempre salir al frente de la batalla pero para eso y para todo un plan comunicacional generalmente hace falta mucho dinero generalmente bueno hacen planes y son no sé cuántos miles de o millones de bolívares y entonces yo comienzo a decir no no me gusta esto porque es mucho dinero eso ha pasado ya en varias ocasiones me han presentado planes a la hora de sacar las cuentas entonces yo comparo bueno no cuántas casitas pudiéramos hacer con esos dineros cuántos hospitales pudiéramos dotar con esos dineros ese es uno de los problemas hemos trabajado hemos mejorado pero falta un mundo por hacer así que yo con mucho gusto mañana te atiendo oigo tus ideas intuyo que tienes algún proyecto interesantísimo bueno para que lo pongamos en acción claro yo siempre digo que la primera el primer gran recurso en todos estos planes es el recurso humano es la creatividad es la creatividad y eso sí a mí no me gusta estar montando campañas por aquí o campañas de de manipulación como muchas veces se montan muchos de estos planes yo recordemos el caso aquel de Lucinchi a Lucinchi le montaron una campaña comunicacional yo no sé cuánto gastaron y para transformarlo en el presidente más simpático de la historia no yo a mí me gusta ser en eso muy transparente como estoy seguro que tú lo eres vamos a discutirlo en todo caso pero tienes razón cuando hablas de bueno este gobierno y este proyecto que es blanco de todos los ataques todos los días todos los días radio televisión prensa escrita bueno que alguien se ponga a investigar en un año todo lo que se ha escrito y dicho contra el gobierno que yo dirijo para que bueno llenen no sé cuántos archivos y cuántos espacios y eso es todos los días todos los días cambian una palabrita hace poco a pesar de que el el diario en cuestión lo aclaró pero sin embargo todos nosotros sabemos que todos saben los que saben más de esto que yo que son muchos venezolanos de lo que es la estrategia comunicacional saben que cuando saca alguna noticia y eso vuela a veces la aclaratoria ¿cómo se llama? la noticia de segundo día la noticia de segundo día no tiene el mismo impacto entonces por ahí salió el mundo hace poco a pesar de que ellos después y no le dieron el mismo espacio el mundo yo estaba en Madrid fíjate tú yo en Madrid dije lo que he dicho hasta en Pekín en Washington en Buenos Aires y lo diré en todas partes Anaisola el pueblo venezolano le gusta la democracia este es un pueblo que le gusta la libertad que la disfruta la democracia verdadera bueno el mundo sacó un titular ¿no? en primera página en primera página y que tamaño las letras Teresita seis columnas seis columnas ocho columnas que Chávez dijo en Madrid que al pueblo venezolano le gusta la dictadura fíjate tú a mí me llegó allá yo me reía dije bueno van a seguir señores los capriles allá con sus periódicos este manipulando a la gente al día siguiente me llegó el fax de la aclaratoria chiquitica ciertamente en primera plana pero chiquitica del tamaño de cuatro dedos así más o menos yo la leí yo la vi todo el país lo vio entonces fíjense ustedes cómo porque el mundo no le dio el mismo espacio y se dedicó a aclararle bien al país porque yo pudiera incluso demandar claro están haciendo un daño al país yo pudiera como ser humano no como presidente yo no lo voy a hacer pero cual o cualquier venezolano pudiera hacerlo cualquier venezolano pudiera ir a un tribunal y a demandar bueno mire señores un momentico yo vi esto y hasta aquí esto es una mentira es una mentira que le hace un gran daño a venezuela no se dan cuenta los capriles por ejemplo el daño que eso le hace al país no es a chávez que le hacen daño es a venezuela poner en boca del presidente en un seminario internacional una mentira de tal magnitud le hace daño a venezuela le hace daño al esfuerzo que estamos haciendo aquí por construir una verdadera democracia bueno sin ir muy lejos hoy no trajeron los periódicos de Varinas yo estuve en Varinas ayer y allá llegamos a entregar viviendas una escuela granja para niños de la patria a poner la primera piedra para construir otras viviendas mil viviendas etcétera bueno y allá llegan los periodistas yo no le he hecho la culpa a ellos no no le he hecho la culpa a los periodistas y bueno algunos seguramente pudieran interpretar que esto es un ataque a los periodistas no no es ningún ataque a los periodistas sencillamente es un llamado a la reflexión porque aquí todos los sectores de venezuela sufrieron la etapa esta de la degeneración una era de degeneración no hay sector que haya quedado invulnerable todos absolutamente todos entonces llega uno allá y a marinas y aquel gentío y muchachitos y los damnificados de barga y el esfuerzo que estamos haciendo para dignificarlos y darles vivienda y una granja de niños unas instalaciones que estaban abandonadas y mi madre la primera dama de varinas apoyada por el plan Bolívar pusieron aquello bien bonito unas aulas bonitas y allá están unos niños que eran de la calle casi todos andaban por la calle o trabajando en el mercado o peleando con los zamuros para comer ahora van a haber clases allí para aprender las primeras letras para seguir estudiando para aprender trabajos manuales para aprender a sembrar atención psicopedagógica todo y unas instalaciones bellas el plan Bolívar asfaltó la carretera de entrada por allá en la Vizcaína todo aquello 80 viviendas 60 millones costó toda la inversión 60 millones fue la inversión completa incluyendo la carretera incluyendo la carretera eso se hizo en tiempo récord estaba abandonado unas 80 viviendas que también estaban abandonadas el plan Bolívar Fondur bueno activamos allá un plan especial y le entregamos ayer las llaves y con las viviendas equipadas con camas con nevera con televisor todo muy humilde pero dignamente casas limpias ya con un jardincito hecho los damnificados y están trabajando los hombres y las mujeres bueno todo eso eso no sale en ninguna parte y entonces casi todos los periodistas que van tanto los de allá de la región como los que van de aquí que nosotros los invitamos y les apoyamos y se van con nosotros pero no ellos generalmente la pregunta la primera pregunta que me hizo un periodista ya fue mire que la muerte que en paz descanse el coronel Ascanio que se quitó la vida Dios lo juzgue Dios pero ya están tratando de buscarle la vuelta algo tan doloroso chicos que es la muerte de un coronel que era presidente de la corte marcial tratando de un periodista me hizo la pregunta claro a veces es que los mandan a veces es que los mandan yo no estoy seguro si es que ese es el esquema de análisis de ese periodista que hizo la pregunta mire que la muerte del coronel Ascanio eso es reflejo de la división que hay en la fuerza armada fíjate tú a mí lo que me da es un dolor y una tristeza chicos ver un hombre joven periodista haciendo esa pregunta generalmente los mandan algunos los mandan mira anda y le haces esta pregunta al presidente generalmente los mandan me hacen señas por allá que a veces a veces les pagan si o los presionan los presionan para que traten de buscarle sacarle al presidente algo eso es una orden pues y eso es parte de la yo tengo que decírselo al país vale y si no los sacan están votados y si no los votan ustedes han sufrido eso ustedes ahí está Teresita Maniglia bueno la votaron no sé cuántas cosas las de aquí no la vamos a votar pero es extraordinaria periodista bueno rebelde es ella como muchos venezolanos Juan Barreto todos ustedes cuánto han sufrido porque tú estuviste trabajando en un diario y ahí saliste porque porque te votaron bueno porque si no cumples la orden del editor si no cumples con la línea que llama el editor entonces tú eres mal visto fuera de aquí entonces eso es que democracia esa es una dictadura que está instalada ahí en los medios de comunicación entonces es un cinismo muy grande los medios de comunicación hablan de libertad de expresión y ellos internamente no la permiten fíjate tú eso es como otra gente que habla a nivel mundial de democracia y lo que hablan internamente lo que son son dictaduras o como la CTB que habla de la libertad sindical la democracia y todo esto y lo que tienen es una verdadera tiranía ahí dentro entonces yo llamo al país a que nos vayamos desencadenando ya que se habla tanto de cadenas ahora de la dictadura de los medios de comunicación de la dictadura de la mayor parte de los dueños de los medios de comunicación como yo no tengo compromisos con nadie yo digo esto lo digo y lo seguiré diciendo y desenmascararé con nombre y apellido si fuere preciso a los dueños de los medios de comunicación social hay unos de ellos hay unos de ellos que empezaron a a tú sabes a buscar acercamiento y a proponer cargos mira y por qué no metemos a esta persona aquí mire porque me ponen y como yo dije no plomo contra el gobierno si yo hubiese cedido a sus pedimentos si yo hubiese entregado cargos y repartido la torta ah yo hoy sería el mejor presidente del mundo para ellos el mejor presidente del mundo pero incluso llegaron a meterse por ahí hasta con mi mamá ahí sacaron a la vieja mía jamás me lo decía José Vicente Arrangel viajando a viajando él que es periodista de tantos años viajando a Madrid y me decía mira Hugo hay que ver hasta donde hemos llegado nosotros que por primera vez en la historia venezolana se meten con la mamá de un presidente la pobre vieja mía chico que lo que es una mujer campesina ayer estaba tan emocionada este y me dijo ahí está la escuela de los niños ella trabajó mucho por esa escuela de los niños esa escuela granja pues por ahí vino alguien de allá de Varinas que lo que es un adeco de siete suelas comprometido con el exgobernador Rosales Peña y los asaltos de tierras y los abusos de autoridad un oficial retirado que dirigió allá la policía y atropelló estudiantes utilizó la policía para atropellar campesinos y quemarle los ranchos a los campesinos para que los terratenientes se cogieran las tierras de Varinas ese es el que viene aquí y viene el diario El Nacional el diario El Nacional y saca pásame El Nacional ahí El Nacional y saca entonces le da pues en primera plana hace unos días atrás el nombre de mi madre señalada por este por este individuo que todo mundo sabe su prontuario El Nacional yo no puedo creer que el señor Otero no vaya a tener fuentes de información para saber quién está haciendo una denuncia como esa para comparar a ver si es que hay algo ¿no? y entonces bueno sacan a la vieja Elena la vieja que me parió la pusieron en primera plana El Nacional yo la llamé y allá estaba llorando le dije tranquila vieja haces parte de la guerra nadie que esté cerca de mí será invulnerable ahora fíjate tú aquí está el Nacional de hoy señor Otero ¿no? yo dije en Barinas no aceptaré chantajes de sindicatos adecos yo le agrego porque el Nacional publica una parte nada más tampoco aceptaré chantajes de los dueños de los medios de comunicación ni del dueño del Nacional ni del dueño del Universal ni del dueño de la cadena Caprile ni del dueño del Canal 2 ni del dueño del Canal 4 ni del dueño del Canal 10 ni del dueño del otro canal el que sea de nadie no aceptaré chantajes de nadie hagan lo que quieran y digan lo que les dé la gana pero sepan que yo les voy a a ir quitando las máscaras y las caretas poco a poco porque ustedes convivieron aquí durante 40 años ustedes mismos los dueños de los medios de comunicación y ustedes taparon cuantas cosas ustedes este convivieron con la masacre que le hicieron a un pueblo entonces aquí saca el Nacional fíjate tú yo ayer como vi a mi madre allá llorosa y emocionada entregando y haciendo la inauguración de la escuela granja de los niños de la patria dije dije eso que José Vicente me comentaba que por primera vez en la historia de Venezuela se metían con la madre de un presidente y la ponían en primera plana ¿no? claro yo me estaba refiriendo al Nacional porque fue el Nacional el único periódico donde yo vi que sacaron eso de que vino aquel señor de Varina y denunció a mi mamá por corrupta fíjate tú bueno entonces el Nacional fíjate lo que pone hoy fíjate como aquí ellos le tratan de dorar la píldora ¿no? y yo tomen nota señores del Nacional señores del Nacional tomen nota entonces aquí dice por aquí lo leí aquí está el Nacional en primera página de hoy presidente Chávez dijo en Varinas no aceptaré chantajes de sindicatos adecos también dije que no aceptaré chantajes de los dueños de los medios también lo dije señor Otero y más adelante dice que señaló que la campaña salvaje ha llegado al extremo de implicar a su padre en manejos dudosos de la gobernación de Varinas no yo no dije mi padre señor Otero porque mi padre es gobernador y no se trata de mi padre porque esto y entonces el Nacional cambia una letra fíjate en vez de la M de madre ponen P de padre porque yo no creo que la periodista que estaba allá y eso está grabado es bueno que lo busquen la grabación yo no creo que ella se haya porque yo incluso señalé a mi madre ella estaba ahí se puso de pie y le di un abrazo y se puso la vieja llorar entonces el Nacional para tratar de lavarse las manos como fueron ellos los que sacaron el nombre de mi madre en primera plana ahora dicen no señaló que la campaña salvaje ha llegado al extremo de implicar a su padre en manejos dudosos en la gobernación de Varinas y esto tiene un piquete porque el que lea esto va a pensar que yo estoy interfiriendo en las posibles investigaciones que la gobernación de Varinas haya que hacer no yo dije fue mi madre porque mi madre no es funcionaria pública mi madre es presidenta de una fundación que es la fundación del niño y allá anda trabajando me referí señor Otero a mi madre o yo que usted en su periódico el Nacional señaló dándole espacio a un caballero que vino de Varinas que es un adeco de siete suelas que se prestó al frente de la policía de Varinas durante años al mando del señor Rosales Peña que es uno de los grandes corruptos de acción democrática bueno ese caballero vino aquí y usted le dio espacio en su periódico y usted entonces repitiendo lo que dice aquel farsante colocó el nombre de Elena Frías de Chávez en primera página ayer yo lo señalé en Varinas ahora usted dice que es mi padre no yo no hablé de mi padre ayer hablé de mi madre señor Otero para que lo sepa y entonces tome usted las acciones que tenga que tomar al respecto y asuma su responsabilidad y no se lave las manos como Pilato señor Otero se sigan las llamadas tenemos otras otras llamadas antes de la llamada quería en primer lugar entregarle un libro del periodista Carlos Zavarse que le envía como regalo sobre Ezequiel Zamora y también una carta de un grupo importante de niños que señala que el primero de abril del año en curso entra en vigencia la ley orgánica para la protección del niño y del adolescente señala que es una ley muy importante hecha para ellos para los niños y que se encuentran consagrados todos los derechos de ellos entonces hay un grupo de niños que viene a pedirle apoyo para una campaña de divulgación de esta nueva ley orgánica para la protección del niño y del adolescente que entra en vigencia el primero de abril y la pregunta que viene ahora es la de Anoisca Río Bueno de los Teques adelante Anoisca el presidente te escucha Anoisca buenos días bueno primero que nada quiero decirle que es un privilegio hablar con usted a la edad que tengo tengo 35 años es primera vez que nos dan la oportunidad al pueblo de conversar directamente con el presidente ante era algo inalcanzable le doy las gracias por brindarnos esta oportunidad y hacer un poquito referencia a su comentario anterior no se le olvide que a través de la historia los grandes hombres siempre han sido perseguidos y apedrados como Jesucristo por ejemplo Simón Bolívar nuestro libertador y no se preocupe por eso pues nosotros el pueblo tenemos mucha confianza en usted y cuando hay un hombre honesto en una situación como se encuentra usted siendo presidente de esta nación que durante muchos años ha sido manejada indolentemente sin importar el dolor del pueblo cuando llega alguien honesto a esas pequeñas personas porque así es que se le puede decir no les importa y de cualquier manera buscan desprestigiarlo pero tenga confianza en nosotros señor presidente así como nosotros la tenemos en usted este no nos defraude nosotros no lo defraudaremos y siempre contará con nuestro apoyo gracias Anoija que Dios te bendiga y te oiga yo lo llamo también para hacerle referencia de un caso ajá dime personal mi papá falleció hace nueve ¿hace cuántos? nueve años nueve años ajá y él trabajó en ustedes son de los teques Aniosca de Gorgolio Río Bueno y trabajaba en la armada trabajaba en la armada en la marina sí ok canes este o sea ha sido imposible cobrar lo que allí supuestamente nos tocaba mi hermana era a mí como heredera en once años ajá vamos a cumplir diez años en septiembre este año cumple diez años en diez años ajá ¿y trabajó cuántos años el tu papá en la armada? aproximadamente o sea él estuvo él estuvo primero trabajando en la banda marcial de Miraflores posteriormente ¿era músico? ¿ah? ¿era músico? sí músico militar ¿qué tocaba él? bueno todo tipo de instrumentos ah qué bueno bueno tienes que recordarlo toda la vida con ese afecto sí sí de hecho fue una persona que bueno lamentablemente amaba tanto digo lamentablemente porque nosotros no pudimos contar siempre con su presencia porque amaba mucho su profesión pienso que sus alumnos eran más hijos de él que nosotros mira has dicho has dicho una cosa tan bella de entender a tu padre porque los padres que como nosotros tomamos estos caminos si uno ve cada niño yo le digo a mis hijos perdóname que te interrumpa a Noiska no te preocupes yo agarro a los niños por todos lados que andan por allá por acá de cualquier sitio y uno ve ahí sus hijos ¿no? porque pues los hijos a veces uno casi no los ve sí entonces yo veo a los hijos por todas partes veo la cara de Huguito la cara de María la de Rosa la de Rosinez la de Raulito y uno los considera todos a sus hijos que cosa tan linda has dicho que me toca el alma gracias de verdad bueno realmente de hecho sus alumnos lloraron mucho su pérdida estuvieron acá en los teques para los actos funerarios y este a mí me parece inconcebible que él después de haber prestado tanto tiempo de servicio claro pero mira no hija vamos a hacer una cosa ok yo voy a hablar hoy mismo con el comandante de la armada y voy a encomendar al ministro de secretaría que está aquí a mi lado tomando nota para darte una respuesta esta misma semana Rangel yo quiero ver los papeles los documentos a ver qué es lo que ha pasado ahí cómo es posible que en tantos años y tu mamá no a mí me crió mi abuela paterna tu abuela paterna falleció cuando yo tenía ocho años ah pues también lo lamento muchísimo o sea te crió la mamá de tu papá sí tu abuela paterna mi madre claro sí bueno ahora fíjate vamos a averiguar no hija oíste vamos a averiguar pronto esta misma semana y te damos una respuesta tú sabes cómo bueno cuántas cosas han pasado en Venezuela cuántas personas como tú están esperando desde hace años nueve once quince diez ocho las prestaciones la bonificación la es una deuda social gigantesca la que tenemos acumulada pero yo quiero decirte a ti y a todos los venezolanos que nosotros vamos a cumplir con eso claro que paulatina y progresivamente tú tienes alguna otra cosa que decirnos bueno sí que mi papá tenía como treinta años de servicio y le aparecen como ocho y alguien me aconsejó que fuera a Contraloría que ella aparece todos los años de servicio no importando en la fuerza que haya servido porque él sirvió en Miraflores ejército guardia nacional y al momento de fallecer estaba en la armada claro él tiene que sumarle todos esos años en uno solo tiempo de servicio al estado bueno vamos a averiguar esto Rangel mismo se va a encargar te va a llamar y ojalá pronto pongamos todas las cosas en claro y bueno y haya justicia al respecto Anoica dale un saludo a toda la familia ¿tienes hijos? sí ¿cuántos tienes? de hecho mi hija estás escuchando tengo dos hijos mi hijo tiene 17 años mi hija tiene 10 lo admira mucho de hecho me acaba de pasar un papelito donde me dice que le va a dar un infarto por favor que no diga eso ¿cómo se llama tu niña? Alice 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 un beso ¿y qué estudia Alice? está en quinto grado quinto grado ¿y tu hijo está en bachillerato? en quinto año en quinto año qué bueno ¿y qué va a estudiar tu hijo? bueno él quiere antes de tener 30 años tener 3 carreras quiere estudiar biología veterinaria y gerencia administrativa ¿economía? no ciencia veterinaria ajá biología biología ajá y ciencias gerenciales y administrativas pues dile que seguro que lo va a lograr querer es poder y en lo que podamos ayudarte pues haz un contacto ahí con precisamente por eso lo estoy llamando porque o sea esta platica nos caería bien sobre todo para ahora para los gastos universitarios ajá bueno vamos vamos a apurar eso y y darle un saludo a tu hijo a Alice tu niña y a toda tu familia a Noica y gracias por tus comentarios y y los recibo como como viento fresco porque esos mensajes yo creo en ustedes yo creo en el pueblo y eso es lo que me mantiene aquí primero en Dios y segundo en el buen juicio en la madurez y en el criterio de ese noble pueblo venezolano que durante tanto tiempo fue engañado pero yo estoy seguro que no se va a dejar engañar de nuevo que Dios te bendiga a Noica y a tu gente un beso Alice gracias hasta luego y el proceso de cambio revolucionario pacífico y democrático llama la atención y la solidaridad de todos los países hermanos del mundo por eso estamos saliendo en tiempo real por internet la dirección es www.abilradioweb.com y por allí también nos pueden sintonizar tenemos presidente una llamada desde el hermano Brasil tenemos a Alan Romero de Journal do Comercio de Rio de Janeiro do Comercio yo no hablo brasileiro portuguesero Alan le va a hacer dos preguntas buenos días Alan está todo muy bien ¿cómo estás presidente? hola muy bien ¿cómo andas tú Alan? un grande placer hablar con usted nuevamente estuvimos juntos en septiembre durante el programa es una experiencia extraordinaria infelizmente acompañamos todo lo que ocurrió en Venezuela y estamos todos preocupados pero las noticias que vienen acá para afuera son animadoras que el país está retomando su crecimiento y se reorganizando para superar esta crisis inesperada bueno gracias Alan Alan si yo recuerdo que estuviste aquí con nosotros y recorrimos algunos espacios en Venezuela yo debo decirte que aquí estamos a tu orden ojalá puedas volver a acompañarnos de nuevo y también decirte que estuve hace antenoche cuando veníamos de Madrid hicimos una escala en Recife la capital la capital de Pernambuco el fondo lo que haya que investigar entonces esos dos temas la inseguridad pues también se está tratando de decir que es el gobierno el culpable que es el presidente por ahí dijo uno de los hijos de Carlos Andrés Pérez no que es que el presidente está instigando a la inseguridad porque habla de la pobreza imagínate tú imagínate tú que hay responsabilidad vamos todos a asumir nuestras cargas bueno y el otro tema que se está tratando de perfilar es el de un supuesto golpe de estado imagínate claro no le faltan las ganas a más de uno de que mis hermanos los militares y ahora con este último caso tan pregonado y tan cacareado del llamado manifiesto de coro la rebelión de coro que se yo yo lo que hago es reírme de eso bueno se pretende hacer no que hay un malestar en la fuerza armada de que a Chávez lo van a tumbar claro más de uno estaría pensando por allí está pensando yo lo sé en la fórmula que le aplicaron a Salvador Allende y hay entonces una campaña incluso internacional aquí interna ahí están los sindicatos adecos y yo hago un llamado al país yo hago un llamado al país están los sindicatos adecos todo esto es un proyecto es todo un plan en marcha que si amenazando con huelgas de los maestros que si amenazando con huelga petrolera que si amenazando con huelgas de médicos que van a paralizar el país que huelga de transporte bueno yo reto a los dirigentes adecos vamos a ver háganlo háganlo vamos a ver quién puede más ustedes saben que yo no voy a encerrarme en el palacio yo me les voy a la calle y llamo al pueblo a la calle si ustedes quieren dar esa batalla en la calle vamos a darla yo no voy a huirle a esa batalla a mí tampoco van a chantajearme sindicaleros adecos corruptos amenazándome con los trabajadores no yo muero por los trabajadores yo me voy a la fábrica me voy a ver quién puede más quién puede más si ustedes sindicaleros adecos corruptos o bueno o este soldado que está aquí vamos háganlo y me voy a las aulas de clase si ustedes quieren parar a los maestros vamos háganlo pues las cúpulas adecas que todavía están manejando la ctb y los sindicatos pero les prometo que los sacaremos de sus madrigueras antes de que termine el año 2000 los vamos a sacar de sus madrigueras adecos corruptos sindicaleros desde la ctb hasta abajo a los sindicatos que siguen siendo dominados y manipulados por acción democrática esa es la última de sus madrigueras pero allá los vamos a ir a buscar y yo voy a ir al frente de esa batalla están amenazando la federación médica que van a parar los hospitales a parar los médicos quien maneja eso los adecos bueno háganlo yo me voy a hablar con los médicos y con las enfermeras y vamos a ver que es lo que pasa que si van a parar el transporte igual me voy a la calle a hablar con los transportistas se trata de que asumamos todos los riesgos y las dificultades para echar adelante un país y yo estoy completamente seguro que ni los maestros ni los médicos y paramédicos y enfermeras ni los transportistas ni los trabajadores de la empresa petrolera estoy completamente seguro que la mayoría de ellos no van a poder ser manipulados por esas cúpulas que los traicionaron durante tanto tiempo sería el colmo que los manipulen quienes los traicionaron durante tanto tiempo y sería el colmo que los pongan contra Chávez que precisamente ha llegado aquí de la mano de un pueblo para comenzar a desmontar esas maquinarias perversas del sindicalismo corrupto sindicalerismo más bien entonces bueno señores adecos de la corrupción y de las cúpulas sindicaleras yo acepto el reto he ordenado eso sí a PDVSA al Ministerio del Trabajo al Ministerio de Educación al Ministerio de Salud el Vicepresidente Isaias Rodríguez que es un eminente abogado laboralista les he ordenado bueno que discutan con los trabajadores pero no con las cúpulas sindicales corruptas no vamos a discutir con los trabajadores y todos los trabajadores de Venezuela saben que nosotros poco a poco iremos cancelando las deudas acumuladas durante tanto tiempo el año pasado comenzamos el año pasado le comenzamos a cancelar una deuda a los profesores universitarios Juan tú que eres profesor universitario ya cobré bueno poco a poco pero no me pueden pedir a nadie le pueden pedir que cancele una deuda de prestaciones de pensiones de salarios atrasados de bonos que nunca pagaron de un día para otro con la crisis que tenemos no eso es imposible por ahí ordenamos cancelar por ejemplo un bono de 400 mil bolívares para todos los trabajadores de salud eso ya se ordenó y ya está el dinero poco a poco llegando a todos los estados del país y esa es una deuda de hace varios años como la de los profesores aquel 10 más 6 no sé qué cosa convenio firmado hace 5 años atrás y nunca se les pagó hemos comenzado a pagarlos poco a poco a los maestros venezolanos yo que soy hijo de maestros y maestro me siento también poco a poco iremos devolviéndole su nivel de vida que sea digno un salario justo porque esa es una digna profesión en las escuelas bolivarianas los maestros han recibido un incremento de salario este año vamos a abrir mil escuelas bolivarianas más y los maestros que vayan a trabajar allí porque van a trabajar todo el día como tiene que ser no solo un turno van a recibir incrementos de salario bonificaciones especiales lo mismo los trabajadores de la industria petrolera hemos ordenado bueno un reconocimiento a sus derechos y que se siga discutiendo el contrato colectivo lo que pasa es que yo no quiero discutir con las dirigencias adecas corruptas que están ahí que se llenan los bolsillos de plata cada vez que discuten un contrato colectivo y se van los trabajadores adquieren un poquito una gota de agua y ellos se llevan el vaso lleno de agua completo y se enriquecen y se han enriquecido yo no voy a hacer eso yo no voy a dejarme chantajear y hago un llamado a los trabajadores petroleros a los trabajadores de la educación a los maestros y a los profesores a los trabajadores de la salud a que no se dejen chantajear por las cúpulas podridas de acción democrática que quieren que ustedes se vengan contra el gobierno ustedes están y estarán apoyados por el gobierno este gobierno por primera vez reconoce la deuda social y la vamos a ir cancelando paulatinamente y dispuestos al diálogo estamos pero no al chantaje sindicaleros adecos así que si ustedes quieren yo acepto el reto y vamos a ver quién puede más pues con nosotros anda la verdad con ustedes anda la mentira con nosotros anda la moral con ustedes anda la inmoralidad con nosotros anda el compromiso con un pueblo ustedes han traicionado a ese pueblo vamos a ver quién puede más sindicaleros corruptos de acción democrática yo de todos modos alerto al pueblo venezolano a todos los jóvenes los estudiantes los campesinos los trabajadores todos los desempleados porque si aquí los sindicaleros quieren parar y sabotear el gobierno pues yo voy a la calle con el pueblo y convocaré al pueblo a las calles cada quien que se ponga las botas de batalla porque aquí hemos dado muchas batallas y hemos salido de una situación nefasta no van a ser los sindicaleros corruptos los que van a parar la revolución están muy equivocados vamos adelante y esto no tiene marcha atrás de todos modos les prometo una cosa sindicaleros corruptos antes de que este año termine antes de que el sol caiga el 31 de diciembre del año 2000 los habremos sacado de sus madrigueras se los juro por Dios y mi madre santa y me pongo al frente de la batalla y llamo a los trabajadores la asamblea constituyente ordenó elecciones sindicales por la base no por las cúpulas bueno vamos a hacer elecciones en todas las fábricas y los sindicatos y los sindicatos verdaderos los sindicatos que estén por la transformación pues tienen que ponerse a trabajar para que esas elecciones se hagan lo más pronto posible y los trabajadores venezolanos tengan por fin una vez en su historia verdaderas dirigencias revolucionarias que luchen por la clase obrera y por sus derechos fundamentales bueno entonces el golpe de estado también dijo el señor Carlos Andrés Pérez y aquí lo repiten sus hijos sus muñecos el ventrílocuo ajá él es el ventrílocuo que está ya en Estados Unidos y aquí sus hijos sus muñecos repiten que un golpe de estado ellos sueñan con la solución que le aplicaron a Salvador Allende yo me río yo me río porque si en algún momento de nuestra historia y me siento feliz como soldado por ello la fuerza armada venezolana está consustanciada con un gobierno y está dispuesta a asumir los sacrificios que tenga que asumir mire los oficiales y los soldados trabajan véanlos ustedes sábado domingo de madrugada en la noche ayer vi a un capitán que está por allá trabajando con su cuerpo de ingeniero un pelotón de soldados afaltando calles con la gente y la gente los quiere y les dan café les dan agüita los adoran el pueblo adora a sus soldados si en algún momento el pueblo está unido con su fuerza armada y todos los soldados desde el comandante en jefe hasta el soldado más recluta están identificados con un proyecto de gobierno con un momento nacional es ahora bueno en todo caso los que hablan de esto pues traten de hacerlo si quieren pues yo invito al presidente Cardoso va a venir a visitarnos en una visita de estado los días 6 y 7 de abril y estamos preparando una agenda muy pero muy importante y para revisar todos los acuerdos entre ellos la interconexión fluvial por ejemplo el proyecto Orinoco Amazonas como tú lo sabes es un proyecto para este siglo XXI la interconexión de la navegación fluvial para unir el Caribe y el Atlántico con bueno con todo lo que es el Brasil el Orinoco el Amazonas y más abajo el Río de la Plata es un proyecto es como la arteria continental todo el proyecto de integración complementaria en lo económico y social con el norte y el este del Brasil en lo energético por ejemplo lo energético la explotación del gas la conformación de Petroamérica ese es otro de nuestros proyectos lo estamos conversando una alianza entre PDVSA y Petrobras la complementación agrícola ya estamos haciendo proyectos agrícolas con el estado de Amazonas Roraima fundamentalmente sus gobernadores sus empresarios hemos conformado un consejo empresarial brasileño venezolano que pronto se reunirá aprovechando la visita del presidente Cardoso hay muchos pequeños y medianos y también grandes negocios ya en como proyectos hay el proyecto ya bastante trabajado una línea aérea que volaría entre Puerto Ordaz Manaos todo lo que es el norte Roaima el norte de Brasil para impulsar el intercambio comercial el turismo un eje turístico del norte de Brasil hasta Margarita el proyecto minero complementario los proyectos de la Amazonia ecológicos un proyecto cultural un proyecto de integración militar entre el norte de Brasil y Venezuela especialmente el sur de Venezuela un proyecto de integración cultural fíjate que nos alegra mucho que Brasil haya ahora decretado el español como su segundo idioma oficial estamos dispuestos a cooperar con maestros profesores de intercambio para acercarnos en lo humano en lo cultural mucho más integrarnos estamos cerca pero tenemos que integrarnos Venezuela y Brasil en resumen ese eje Caracas Brasilia ese eje Orinoco Amazonas yo estoy seguro que va a ser fundamental para la reintegración de América Latina y el Caribe y para buscar un mundo equilibrado un mundo donde esta parte del globo sea el epicentro de un bloque de fuerzas en lo social en lo económico en lo militar en lo político en lo ético es el nuevo mundo que todavía sigue siendo en buena parte una utopía Alan muy bien son buenas buenas palabras y buenas noticias de esta integración con Brasil que es una aproximación aguardada de muchas generaciones finalmente vamos a ver esto acontecer estamos viendo con estas medidas concretas que usted acabó de hablar hablando de medidas concretas presidente sabemos que el señor anunció recientemente algunas medidas macroeconómicas que abranjen aumento de PIB la reducción de la inflación y del déficit público gostaríamos de saber cómo está la situación del país a nivel financiero y económico después de estas medidas y qué impacto ellas terán en estas relaciones con el Brasil y los otros países de Mercosur podría hablar señor presidente acerca de estas medidas macroeconómicas si Alan nosotros pues hemos logrado en apenas un año estabilizar la situación macroeconómica de Venezuela sin duda alguna y este año el año 2000 vamos a continuar ajustando ese plan de equilibrio de estabilización la inflación ha caído al mínimo en 13 años y va a seguir cayendo este año en varios puntos el déficit fiscal lo rebajamos de 8 casi 8 a 2.5 y va a seguir cayendo este año las tasas de interés bancarias cayeron 20 puntos en un año van a seguir cayendo este año las reservas internacionales las hemos ubicado ahora para 16 meses de importaciones por encima de 15 mil millones de dólares y deben seguir creciendo este año el precio del barril de petróleo producto del recorte petrolero y los acuerdos con OPEP pues se ha remontado bastante y eso nos permite una mayor mayor solidez en cuanto a ingresos y en cuanto a proyectos de desarrollo tenemos además no solo lo macroeconómico porque acuérdate que nuestra visión no se compadece con esta visión neoliberal donde solo lo macroeconómico es lo importante no lo microeconómico y lo mesoeconómico es decir los proyectos de la economía real y estamos poniendo en marcha ahora con mejores condiciones para arrancar un proyecto de infraestructura bastante ambicioso construcción de más de 100 mil viviendas este año construcción de un plan ferroviario nacional un plan industrial para repotenciar 10 parques industriales este año 2000 un proyecto agrícola para duplicar en pocos años las áreas bajo riego y las áreas de siembra y producción agrícola y elevar nuestro nivel de abastecimiento interno un proyecto turístico hemos estado anunciándolo un proyecto gasífero petroquímico es decir es la economía real productiva la que ahora por fin va a arrancar en venezuela así que tenemos mucho optimismo mucho optimismo alan y esa ese avance de venezuela se empareja sin duda con el avance del brasil y de mercosur porque venezuela se está poniendo en condiciones para hacer de nuevo un país de punta en el desarrollo económico social político de toda esta parte del mundo pero por supuesto vamos a repetirlo y hemos hablado en brasilia hemos hablado en río de janeiro hemos hablado y pronto debo ir de nuevo al brasil con cientos de empresarios y han venido han venido están viniendo hace poco firmamos un acuerdo de intercambio con una empresa del brasil de lo más grande que tiene brasil la empresa o de brech bueno un primer memorándum de acercamiento para avanzar en la en proyectos de gas para avanzar en proyectos de infraestructura esta empresa por ejemplo está proyectando la construcción de un segundo puente sobre el río orinoco y quiere participar en el plan ferroviario y quiere participar en la construcción de un puerto de aguas profundas al este de venezuela para enlazarnos hacia o lanzarnos hacia el atlántico y hacia el caribe oriental así que en todos los órdenes en el orden turístico industrial de infraestructura agrícola energético etc nosotros queremos darle prioridad y hacemos un llamado a nuestros hermanos y compatriotas empresarios del brasil para que vengan a unirse con los empresarios venezolanos con la sociedad venezolana e impulsar no solo venezuela sino toda esta parte de la américa latino caribeña un saludo alan a ti a todo el pueblo del brasil ah obrigado presidente hasta luego hasta la próxima hasta la próxima un abrazo alan alan romero del journal do comercio de río de janeiro presidente el que nos ha llegado por fax dice yo había pensado que nunca vería todos estos cambios profundos y democráticos que se están realizando en nuestro país después de 40 años y en tan corto tiempo en forma pacífica por eso me siento orgulloso de que usted haya creado el plan zamora 2000 haciendo honor a mi tío bisabuelo general esequiel zamora correa olvidado por tanto tiempo ojalá que en su gobierno se pueda celebrar alguna fecha de su nacimiento o la conmemoración de su muerte como se merece mi antepasado que reposa en el panteón nacional y quizás instituir una condecoración que permita a ciudadanos honestos que por gran esfuerzo y obra por el país se lo ganaran además me siento doblemente orgulloso también por ser pariente de nuestro libertador Simón Bolívar ya que mi bisabuela paterna de apellidos casto y blanco de lobera fue prima de nuestro padre de la patria hoy a mis 58 años me siento feliz de volver a nuestras raíces históricas y disfrutar de todos estos cambios gracias a Dios por tenerlo de presidente y todo lo que usted representa para la doctrina bolivariana y samoriana vigente para las transformaciones en positivo de nuestro país se declara caraqueño nacionalista y le da las felicitaciones el amigo Antonio Lobera Antonio Lobera gracias por por esa carta Antonio Lobera como se llamaba aquel profesor Lobera Alberto Lobera Alberto Lobera hermano tu muerte será vengada decía ley primera que más que más Terecita bueno gracias Lobera gracias y aquí tenemos por cierto y agradezco el regalo que nos envía Carlos Zavarse de este libro sobre Ezequiel Zamora Ezequiel Zamora y sin duda Lobera descendiente de Zamora pues estamos retomando las banderas de Zamora ayer lo hablábamos en Barinas tierras y hombres libres la tierra al servicio del desarrollo del hombre libre y no la tierra encadenada y amarrada por terratenientes y terrófagos que se anoyaron de ella utilizando los métodos bueno los métodos más maquiavélicos que se puedan imaginar así que vamos a también hacer una revolución agraria una revolución de la tierra y para ello estamos preparando todos los instrumentos jurídicos para hacerla la revolución pacífica y democrática en función de leyes justas que le vayan dando al pueblo sus derechos que les quitaron durante mucho tiempo y Zamora es bandera del pueblo venezolano yo debo decirles recordar que vamos pronto a comenzar a construir una nueva ciudad en los valles del Tui ciudad Zamora allí entre Cuba y Charayave por allí ya tenemos un espacio de tierra bastante amplia en esa zona por ahí va a pasar un tren allí vamos a reestructurar todo lo que es la zona industrial esos valles del Tui tienen un gran potencial allí vamos a hacer ciudad Zamora y todas tus recomendaciones Lobera pues vamos a tomarlas en cuenta para poner bien en alto el nombre de ese gran revolucionario bolivariano como fue el general del pueblo Ezequiel Zamora así es presidente y hoy estamos también celebrando conmemorando recordando a las víctimas el 27 de febrero la gente del Fondo Único Social y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social tienen preparado un día por la esperanza día 27 de febrero desde la una de la tarde en el estadio César Nieves y tienen una frase de Zamora por cierto del himno de la guerra federal presidente el cielo encapotado anuncia tempestad el sol tras de las nubes anuncia libertad eso es en Catia la Mar van a estar los sobrones de la Guaira las sardinas de la Guatá grupos musicales Wilmer Fariña eso es en honor a los si por cierto tomando en cuenta la fecha del 27 de febrero del 89 bueno vamos a hacer un conjunto de actividades en la Guaira un día por la esperanza un evento por la dignidad del estado Vargas este domingo 27 de febrero en el estadio César Nieves desde la una de la tarde un día por la esperanza sardina de la Iguatá reconstrucción trancao de la Guaira sonero clásico del Caribe además espacio destinado para atender emergencias e interactuar con pobladores afectados un día por la esperanza el fondo único social te invita así es presidente que le parece una maravilla vale una maravilla y felicito al fondo único social a su presidente William Fariña por esa iniciativa en función del estado Vargas de su gente y de la esperanza un día por la esperanza ah William te felicito hermano vamos a aprovechar presidente de hacer un reconocimiento los tiburones de la Guaira usted sabe que su presidente falleció en la tragedia es una de las personas desaparecidas aún y este va a haber un reconocimiento de los peloteros de la Guaira allá pues por ese momento entonces se va a compartir va a haber una misa también de acción de gracia y como el nombre lo dice de esperanza la esperanza es uno de esos valores supremos del ser humano permanente como el amor bueno muchas gracias felicitaciones y gracias a todos los que están trabajando por esa esperanza nacional y precisamente desde allá abajo desde la Guaira una llamada una llamada en espera María Luque te escucha el presidente María María hola buenos días María buenos días señor presidente qué alegría poder comunicar con usted bueno alegría oírte también María cómo está la familia bueno regular mi problema principal es mi hijo tu hijo qué le pasó a tu hijo mi hijo el primero de febrero agarró una cola en un convoy militar y entonces el convoy chocó frente al muelle pesquero de la zorra entonces mi hijo sufrió de quebraduras en la tibia y el peroné también en la cabeza pero la cabeza fueron ocho puntos y ya está bien ahí está en tu casa ya está en la casa no está en el perezcarreño todavía a broma pero ya se está recuperando se está recuperando pero el problema es que él necesita una operación urgente qué edad tiene tu hijo María treinta y ocho años treinta y ocho años y la operación es que de la pierna veintiocho años veintiocho años ajá veintiocho la le están pidiendo un aparato que es muy costoso bueno para mí es muy costoso y qué tienen que operarle donde la tibia y el peroné ah la tibia y el peroné necesita un aparato un sin tefín tipo autofín adulto ajá bueno mira estamos tomando nota vamos hoy mismo a ir hasta allá en qué habitación está tu hijo él está en traumatología 2 traumatología 2 aquí está el comandante fariña se va a encargar de ese caso el fondo único social habitación habitación siete cuatro setenta y cuatro ¿cómo? setecientos cuatro perdón siete cero cuatro sí piso siete piso siete aló maría me oyes cama a cama a bueno hoy mismo william va a enviar por allá una comisión vamos a averiguar de qué se trata cuánto hace falta qué equipo es el que falta para ayudarte los papeles los tengo ahí en el miraflores los papeles de él están en miraflores desde el cuatro de febrero los papeles están en miraflores bueno vamos a buscarlos rangel y vamos rápido hoy mismo allá al hospital pérez carreño ahí está bueno dale un saludo a tu hijo a lo mejor nos está huyendo allá ajá y ten la seguridad maría que vamos a ayudarte ay se lo agradezco te vamos a ayudar yo por cierto pues todo lo que podamos hacer ustedes lo saben que ustedes saben que lo estamos haciendo desde el quinto y entonces ¿dónde estás viviendo tú María? desde diciembre ¿dónde estás viviendo tú? estoy aquí en Aguayre estuve en Maracay pero me tuve que venir por el problema de mi hijo mío ajá pero estás viviendo en casa de quién? estoy aquí en mi casa pero mi casa no está muy buena bueno estamos en un cerro muy alto ¿en qué punto en casa? el problema de mi hijo que lo estaba atendiendo entonces ahora me llamaron a trabajar fui a trabajar ayer y resulta que estoy botada ahora ¿pero dónde trabajas tú? en el camino de Chivo en Catealamán ¿el Caney del Chivo? sí ah, eso es como un restaurante sí, un restaurante tenía 5 años ahí trabajando y entonces me dieron fueron 360 y me botaron así ellos saben el problema porque yo les dije que tenía mi hijo allá y que tenía que atendernos porque él no se puede mover de la cama ¿y por qué te botaron? ¿por qué no fuiste a trabajar? debe ser por eso tengo que ir mañana a ver por qué me botaron porque no soy mala trabajadora bueno María vamos a ayudarte vamos a enviar ahí a alguien también que gestione con esta gente del Caney del Chivo amigos del Caney del Chivo ¿y usted sabe dónde es Bulevar La Marina? bueno, más o menos más o menos no estoy muy seguro María estuvo ahí en su campaña y nosotros estuvimos ahí con Chivo ah, en el Bulevar La Marina claro el Caney del Chivo bueno, amigos del Caney del Chivo vamos, vamos a atender a María que está damnificada de todos modos vamos a mandar a alguien William tú vas a mandar a alguien al Caney del Chivo un abogado un abogado un abogado del fondo único que vaya para ver qué es lo que pasa y por qué votaron a María ¿tú eres cocinera María? ¿o trabajas ahí? la de cocina ayudante de cocina bueno María ojalá vamos primero a atender a tu hijo que es lo más urgente y también lo de bueno tu casa quedó en más o menos buenas condiciones no, no muy buenas condiciones ¿vives arriba de Catealamar arriba? sí por el callejón Lourdes bueno, fíjate María que nosotros estamos vamos a hacer la situación está toda agrietada por debajo se me fue un muro bueno María fíjate por eso es que este mensaje da para ti y para los miles de damnificados que hay dispersos por muchas partes yo me los consigo por aquí por allá nosotros vamos este año a ser viviendo ojalá que suficientes para todos vamos a hacer edificios estos de cuatro pisos por varias partes ahora tenemos que pensar en salir a otros sitios del país yo prefiero que en vez María de que tú sigas viviendo en esos ranchos arriba ¿por qué no piensas? y este es un mensaje para ti y para todos tus vecinos que están en situaciones difíciles tú sabes que el invierno viene otra vez en mayo bueno pero nosotros ya vamos se le metió el río y quedó sin casa bueno entonces fíjate vamos a hacer entre otras cosas una ciudad aquí en los valles del tuyo tú sabes cómo se llama no sabes no estabas oyendo lo que yo decía antes ciudad zamora vamos a hacer una ciudad nueva y estamos haciendo ya unos pueblos por aquí cerca de en barlovento en chaguaramal eso queda apenas a una hora de caracas hora y media y son viviendas en sitios planos con todos los servicios agua luz ahí vamos a hacer granja vamos a dictarles curso pero yo lo que quiero que ustedes entiendan pero vayan asumiendo más bien que muchos tienen que salir de esos cerros claro porque si no ahí van a seguir en peligro ustedes y sus hijos María bueno pero por eso piénsalo no te gustaría irte para allá para otra parte claro y buscar trabajo por allí y fundarnos nuevamente mira a mí me dio una gran alegría ayer entregarle viviendas a gente de Vargas allá en una sabana en Marina esa es una sabana bonita vamos a ir a sembrar bosque van a tener escuela un hospital campos deportivos todo un barrio completo de casas que van a tener tres habitaciones un baño no dos baños no dos baños van a tener un patio van a tener espacio y todo un proyecto de desarrollo pero yo necesito que ustedes pues lo piensen y lo vayan asumiendo para que porque también es responsabilidad de ustedes no ok María bueno bueno María un abrazo a ti y a toda la gente de Catealamar y nuestro compromiso con ustedes para ir saliendo poco a poco desde la tragedia gracias María un saludo volamos la bienvenida al ministro del ambiente y recursos naturales Jesús Pérez quien ayer estaba con nosotros por cierto por Varinas tenemos que arreglar las plantas de tratamiento de aguas de Varinas desde cuando están dañadas no presidente no hay plata ahí alguna vez no pero ahí instalaron una vez una yo recuerdo que instalaron alguna planta arriba cerca del río apetece de tratamiento para agua potable de aguas negras aguas negras bueno de todos modos lo importante es que están cayendo las aguas negras al río Santo Domingo anoche lo hablé con el gobernador y vamos a meter la mano allí porque así fue como se contaminó el tuyo y así es como hemos contaminado todas las costas del Caribe y en el litoral central porque las aguas negras no pueden caer en los ríos así se contaminó el guaire que era un río hermoso donde nuestros abuelos paseaban y iban a bañarse el lago de Valencia también el lago de Valencia así que ojo con esto y vamos a darle bienvenido el ministro del ambiente bien presidente tenemos otra llamada de Cecilia Ramírez de San Antonio de los Altos adelante Cecilia presidente te escucha buenos días presidente buenos días Cecilia ¿cómo estás tú? bueno muy bien Cecilia Ramírez de San Antonio de los Altos ¿mucho frío por allá? bastante aquí el frío no tiene tuyío tuyío ponte a trotar no claro sí bueno Cecilia saluda a la familia dime bueno yo soy inmensa sí que tenemos una inmensa emoción ay dale un abrazo ¿quién habló ahí que le oí la voz? mi esposo tu esposo ¿y cómo se llama tu esposo? Enrique Ramírez Enrique un abrazo ¿ustedes son de dónde? bueno yo soy de Cumaná y yo soy del estado Tachira ay Cumaná quien te viera y por tus calles pasear Enrique y tú eres de Tachira de San Cristóbal sí y yo soy de Lagrita de Lagrita eso sí es bonito el pueblo más bello de allá es muy bello muy bello Lagrita sí arriba en la montaña sí sí la montaña ahí hay un hotel de montaña muy bonito sí señor y está el liceo militar y está bueno yo yo estuve en el liceo militar y llegué a grado de brigadier ah tú fuiste brigadiera sí yo soy brigadier de la república pero imagínate Cecilia te felicito chica bueno dime mire bueno yo lo estoy llamando porque he visto mucho en la prensa las protestas que hay sobre las cadenas ¿no? de las televisoras ah interesante ¿tú ves novelas todas las noches? no Dios me libre ajá yo yo me dejé de eso te dejaste de las novelas sí porque eso no no me deja nada nada hay algunas novelas yo recuerdo aquella aquella novela yo la veía en la cárcel por estas calles ajá de bueno imagínate tú el guión era de esa fue la última que yo vi de cabrujas y después Ibsen Ibsen Martínez esa novela tenía un contenido social pedagógico muchas veces ¿no? pero hay alguna hay alguna sinceramente vale que son esos culebrones que no enseñan nada sí más bien más bien a veces contribuyen a meterle basura en la mente a los niños a los jóvenes etcétera entonces yo estaba escribiendo una carta para mandarla a los periódicos ojalá te la publica en los cuales yo decía que yo protesto por las interminadas cadenas de nuestras televisoras donde la mayor parte de su contenido es violencia obscenidad vulgaridad chavacanería pornografía etcétera etcétera y que da vergüenza sentarse a ver la televisión con la familia porque las escenas y lo que pasan ahí es terrible ¿no? entonces yo digo pero estos medios deberían de ayudar a educar al país entonces están ayudándoles a la falta de educación a desinformación inversión de valores y el caos general que reina en nuestro país parte se lo debemos también a los medios que no han colaborado con la educación del país y yo me pregunto ¿por qué la iglesia que se jacta de ser rectora moral ¿por qué ella no se pronuncia? ¿será que tienen miedo a que no los vuelvan a tomar en cuenta? no sé porque la verdad es que como usted dice es una dictadura una dictadura que muchas familias no se dan cuenta de que están siendo objeto de tanta de ser idiotizados ahí frente a un televisor sin tener otra opción porque no tienen otra opción para para drenarla el estrés y tantas cosas se sientan a ver la televisión a ver tanta tanta cuestión tanta cuestión negativa bueno fíjate ajá dime Cecilia yo le llamaba yo le llamaba para eso para hacer este comentario para felicitarlo gracias para decirle que no desmaye presidente no nos decepcione nosotros sabemos que mire toda esa gente que escribe contra usted esa gente le pagan para que escriba contra usted sabemos que es mentira casi todas las cosas que ellos dicen o todas las cosas que ellos dicen y confiamos mucho en usted y quería pedirle que el día que usted tenga la audiencia colectiva que una vez nos prometió este me tenga por ahí en la lista pues porque yo tengo unos proyectos para para dar a conocer el país yo soy egresada de la universidad central de venezuela soy ¿en qué área egresaste Cecilia? yo soy licenciado contaduría pública contaduría pública y bueno trabajé muchos años en la en la en el presupuesto en la cuestión presupuestaria yo me hice experta en materia ¿y estás trabajando ahora? yo estoy jubilada ahorita bueno pero fíjate que estamos activando el banco del pueblo el fondo único social donde hace falta gente que sepa ahí tenemos a el cura vale pero no el cura Roberto Rodríguez ella está con su chiva blanca él era cura pero bueno para mí sigue siendo cura ese es como los soldados eres un soldado de Dios yo puedo colaborar con el país puedo colaborar en lo que te va a llamar Roberto Rodríguez Roberto llámale por favor a Cecilia porque estamos organizando el banco del pueblo que apenas es una semillita eso se va a ir multiplicando por el país para ayudar a los más necesitados Cecilia bueno presidente yo estoy dispuesta a colaborar en el voluntariado gracias porque me interesa mucho mi país y además te pido y además te pido que con esa mira me tienes impresionado yo estoy seguro que todos los venezolanos que te están oyendo a lo largo y ancho del país a través de 33 emisoras ahorita están impresionados primero por tu bueno tu tu profunda conocimiento tu profundo conocimiento de lo que pasa en Venezuela la conciencia que tienes y yo estoy seguro que esa Cecilia es la conciencia de la mujer venezolana por ahí andan diciendo que las mujeres y que no me quieren ahora que están bravas conmigo porque yo y que no les dejo ver la novela yo sé que eso es mentira yo sé que porque yo ando en la calle yo ando en la calle y no veo a ninguna mujer brava ni nada todo lo contrario las mujeres es que aquí se se le ha faltado el respeto entre otras cosas a la mujer la mujer entonces la quieren utilizar es para para sacarla en propaganda tú sabes con el cuerpo casi que desnudo este bueno con cursos por aquí con cursos por allá bueno decir o pretender decir que la mujer no piensa que es una imbécil que lo que hace es sentarse a ver novelas que la mujer no piensa no critica no puede trabajar no puede participar y resulta que estamos oyendo a Cecilia mujer venezolana brigadiera de la república como ella dijo estamos a la voz mi comandante gracias Cecilia y tu comentario es muy positivo y yo le pido a todos los hombres y las mujeres que nos están oyendo oigan la voz de Cecilia y nosotros tenemos derecho a exigir unos medios de comunicación que estén a tono con el país y con las necesidades del país no unos medios de comunicación que estén manejados por intereses de sus dueños que son empresarios que tienen esos medios y muchas veces los utilizan en función de sus caprichos personales en función de sus intereses empresariales y de sus amigos en función de sus intereses políticos y no en función del país ojalá la carta que tu vas a enviar Cecilia te la publiquen ojalá que te la publiquen a veces no la publican a veces si a veces no porque no les conviene no les conviene la voz de la verdad no les conviene la voz del pueblo ahí hay una tiranía tu lo has dicho ahí se hace de todo se manipula se chantajea se presiona y sobre todo bueno eso que tú dices la televisión la televisión y se mete en todas partes entonces ahí tú ves bueno unas telenovelas con escenas eróticas a las 4 de la tarde a las 7 de la noche y están los niños viendo eso y tú cambias de un canal para el otro y es lo mismo es lo mismo por aquí es lo mismo violencia por todos lados bueno eso hay que eso hay que reflexionarlo porque no se trata de imponer a las televisoras que vayan a hacer esto o aquello no pero ellos tienen el deber de reflexionar también así como critican y dicen que el gobierno y no sé qué más bueno nosotros oímos pero también ahí tienen que reflexionar mucho los que dirigen esos medios de comunicación porque el país está cambiando bueno si no se van a quedar atrás como dijo el canciller Rangel también hace unos días bueno generalmente en el país están pasando unas cosas y en los medios salen otras son como son como dos países el país real donde pasan unas cosas todos los días y ese país virtual es un país virtual un país que no existe que está ahí figurado por intereses que se reflejan en las páginas de los periódicos en los noticieros de televisión en la radio etcétera 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 por eso por eso mis cadenas Cecilia y mira en verdad como José lo dice con su estilo muy característico contra mí tienen una cadena permanente están encadenados casi todos los medios de comunicación contra el gobierno y especialmente contra Hugo Chávez las televisoras desde la mañanita empiezan desde las 6 de la mañana plomo y plomo parejo y no descansan pues hasta la medianoche y las páginas de los periódicos todos los días inventando como eso que comentábamos hace unos minutos cambiando palabras a veces por una letra fíjate lo que yo te decía ayer yo hablé de mi madre y el nacional saca hoy el padre yo no hablé de mi padre hablé de mi madre porque eso tiene toda una connotación todo un manejo toda una manipulación por cambiar una letra o las fotos que publican como el caso aquel de la victoria unas pancartas ahí hechas por cuatro personas y todo un pueblo en la calle festejando alegre el día de la juventud y la prensa lo que saca en vez de sacar bueno el desfile lo que pasó la unión cívico-militar el día de la juventud ah no para ellos lo importante es unas pancartas espacio y a color y esa es la manipulación en función de un interés así que Cecilia yo me siento muy feliz y contento de que el pueblo venezolano esté consciente de lo que está pasando y un pueblo consciente jamás puede ser humillado jamás podrá ser manipulado bueno se acerca el momento del segundo tema del día la hora del plomo Teresita ¿qué pasó? ahí está la hora Teresita te están invitando por ahí la hora del plomo y sales tú con un cañón una cosa bueno la hora del plomo empezó desde el comienzo del programa y tiene que ver con esto de los medios de comunicación yo lo digo por delante para que lo oiga todo el país para que lo oiga todo el país yo no soy contrario a los medios de comunicación yo no soy contrario a la libertad de expresión yo no soy contrario a la libertad de pensamiento no que vivan los medios de comunicación que viva la libertad de pensamiento que viva la libertad de expresión que viva la libertad de opinión eso es hermoso eso es bello a mi me encanta eso toda la vida a pesar de que Estuve veintitantos años en el ejército Cosa que me honra Ahí también hicimos un uso Claro que limitado Por la misma profesión militar, Rangel Pero cuantas cosas dijimos Cuantas cosas hicimos Bueno, la rebelión fue una libertad de expresión Esa es una expresión, una forma de expresarse Y William, tú también Y todos hemos hecho, Rafael Cuantas cosas hemos hecho Que viva esa libertad de expresión Pero una cosa es la libertad de expresión Y otra la manipulación De los medios de comunicación Bueno, ya lo hemos dicho Por personas o por familias O por cúpulas o por empresarios Que tienen sus intereses Y son incapaces De aferrarse a la objetividad Fíjense ustedes El tema de los últimos días En los medios de comunicación Bueno, ahora todos los días Y a mí me parece muy bueno Que ellos recojan La realidad Cada día más estén en la realidad Pero al país Hay que decirle la verdad completa Todos los días Una campaña sobre la inseguridad Pero por qué no vamos a las causas Yo invito a los medios de comunicación A todos Que hagan una campaña pedagógica al país Acerca de las causas Del estado de inseguridad Al que llegó Venezuela Desde hace mucho tiempo Porque ahora Uno analiza los medios Ve la televisión Oye la radio, etcétera Pues cualquier Trasnochado Pudiera pensar Que eso es un producto De este gobierno Que eso es culpa De este gobierno ¿No? El estado de inseguridad Que hay en las calles de Caracas En los barrios de Caracas Cuando eso es un problema Que tiene ya años Diez Quince Veinte años No sé cuántos Pero por qué Los medios de comunicación Y es una invitación A sus dirigentes Es una invitación A los periodistas ¿No? Para que Bueno Este Investiguemos las causas Porque Al investigar las causas Y al determinarlas Con precisión Pues todos Podemos hacer mucho Para Para eliminarlas Y los medios de comunicación Pueden hacer mucho Para eliminar Como decía la señora Cecilia Que llamó Hace unos minutos Desde ahí Desde San Antonio De Los Altos Bueno ¿Hasta dónde? La responsabilidad Es del gobierno El gobierno asume Pero aquí hay Aquí hay Corresponsabilidad De mucha gente Y es el producto De muchos años Aquí hay causas Sociales terribles La desigualdad En Venezuela Esa es una de las causas De la inseguridad Una cúpula Una clase Que se fue enriqueciendo Cada día más Y Y una gran masa Desposeída En cualquier parte Del mundo Que eso ocurra Se generan Situaciones de inseguridad Ahora Bueno Algunos Algunos Voceros De la Esta oligarquía Engañadora De oficio Pretende decir Que porque El presidente Hugo Chávez Introduce En la discusión Este elemento Que yo soy El culpable Porque estoy Justificando Fíjate tú O sea que La visión Oligárquica Es la visión Meramente represiva Y salvaje Como si la solución Fuera mandar 100.000 policías A la calle O mandar El ejército Y la guardia nacional A la calle Y la aviación A bombardear Delincuentes No Hay que ir A la causa Profunda La miseria Esos niños Que ayer Allá en Barinas En la Vizcaína De Barinas Gracias a la labor De mucha gente Ahora no están En la calle Ni detrás del mercado En Barinas Buscando que comer Ni a la buena De Dios Y del diablo Porque el diablo Siempre anda suelto Esos niños Que ahora están allí Van a dormir allí Y tienen atención Psicopedagógica Tienen atención médica Van a desayunar A merendar A almorzar Y a cenar Van a aprender A labores manuales Van a aprender A leer y escribir Esos niños Esos niños Los estamos salvando De la delincuencia Pero si esos niños Los dejamos abandonados Por allí Y en Caracas Hay centenares de niños Por todas partes Y ese no es un problema Del gobierno Nada más Ese es un problema Que tiene que golpear La moral De cada hombre Y de cada mujer Que tenga algún recurso Para ayudar en ese sentido Es allí la razón Una de las razones Cada niño sin escuela Bueno Nada más y nada menos Que en el primer año De la revolución bolivariana 500 mil niños Entraron a la escuela Porque no estaban en la escuela Porque no podían pagar Una matrícula Esos eran 500 mil delincuentes En potencia Que ahora los estamos Salvando de las manos Del diablo Y están entrando Pero en el camino De Dios El estudio La cultura El deporte Uno va a los barrios De Caracas Esos barrios Hacinados Donde Producto de tantos años De irresponsabilidad Pues esos barrios Donde la gente vive Allí ¿Cómo se llama? Uno sobre el otro Saturados No tienen ni canchas Deportivas Hacinados Esa es la palabra Me dicen por allá Gracias Hacinados En un rancho Viven hasta 12 personas Bueno Ayer le dimos Unas viviendas Unas viviendas Una dama Una muchacha Con 5 hijos Bueno Ahí viven Hacinados Hasta 20 personas En un rancho Sin trabajo Tienen que bajar Escaleras abajo A buscar agua A ver que comen Los niños No tienen escuela No hay una sola Cancha deportiva Bueno Analicen con objetividad Esas causas Y verán los resultados Invito a los medios De comunicación Invito a todos Los dueños De los medios Que son los que dictan La pauta ¿No? Invito al señor Otero Invito al señor Capriles Capriles Invito al señor Armas Invito al señor El universal Mata Invito al señor Granier Invito al señor Camero Invito al señor Cisneros Invito al señor Meserjane Invito Por supuesto El canal 8 En primer lugar Tiene que dar el ejemplo Y los medios De comunicación Que están en manos Del estado Y lo estamos haciendo Pero tenemos que Profundizar más Todos Los medios Privados Los medios Del estado Los empresarios Privados Vamos En vez de tanta cuña Aquí tengo una cuña Al día pues ¿Cuánto vale una cuña De 30 segundos De televisión Juan ¿Tú qué sabes de eso? 7 millones 7 millones Oigan venezolanos Una cuña De 30 segundos Tú estás bien seguro De lo que estás diciendo Por supuesto Lo chequeamos 30 segundos 30 segundos De televisión Una cuña Vale 7 millones De bolívares Bueno ¿Y cuántas cuñas Pasan todos los días De propagandas De todo tipo De un producto Determinado? No voy a nombrar Ninguno Por supuesto Bueno ¿Por qué no retiran Una cuñita Diaria Los empresarios Privados Y la ponen Al servicio De una cuña Pedagógica Contra la delincuencia Porque el gobierno No le piden Al gobierno Que utilice Los recursos Que son pocos Para hacer una campaña Como si ese problema Fuera del gobierno Nada más Es un problema De todos Vamos a dejar Abajo el cinismo Y vamos a dejar A un lado El aprovechamiento De un tema Que es neurálgico Para el futuro Del país Que es un tema Histórico Estructural Para tratar de decir Que ahora que es El gobierno de Hugo Chávez Que no puede Con la delincuencia Que no sabe Lo que hacer Que anda Que es el culpable Además de la delincuencia Desbordada Como dice por aquí La delincuencia Está desbordada Dice por allá El empresariado Fede Cámaras Emplazó al ejecutivo Imagínate tú Fede Cámaras Emplazando al ejecutivo Que cinismo ¿Ah? ¿Y por qué Fede Cámaras No pone Un gramito De los capitales Que tienen Los empresarios Venezolanos En función De una campaña A través de los medios De comunicación ¿Para qué? Para atacar Las causas De la delincuencia ¿Y por qué No ponemos todos Y la iglesia católica Y la iglesia evangélica Y todos Las universidades El problema Es de todos Señores Es un problema Estructural Histórico Histórico Producto Social Ahora le van a pedir Que mandemos El ejército A la calle A echarle plomo Y a matar Los delincuentes No Si más bien Yo estoy investigando Yo mismo Ayudando a investigar Las denuncias De Vargas De que desaparecieron Unos señores Porque eran delincuentes Yo no estoy de acuerdo Con eso No estoy de acuerdo Un delincuente Si cometió un delito Tiene que ir preso Tiene que ser sancionado Pero jamás De los jamás Se le puede desaparecer O se le puede estar Fusilando No El único Que nos puede quitar La vida Es Dios Que nos las da El respeto A los derechos humanos El respeto A la vida Entonces Esta presión De los medios Me parece buena Pero que bueno Sería mucho mejor Que asumieran También su responsabilidad En vez de estar Dirigiendo Todas sus pueterías Hacia el gobierno Y los alcaldes Que asuman También su responsabilidad Porque tienen Los alcaldes Están Fueron elegidos Por los municipios Por la gente De los municipios Para que atiendan Y arreglen Y organicen Las comunidades Y hago un llamado A las comunidades A que se organicen Porque ese es parte Del problema También La división El individualismo Parte del modelo Neoliberal Salvaje Que quiere que cada quien Viva su pequeño problema El problema es de todos Son problemas comunes Queridos compatriotas Entonces El tema De la inseguridad Si Nosotros hemos hecho esfuerzos Todos Me consta Yo mismo he participado Y no tengo por qué Estarlo diciendo Yo a veces Salgo a las 2 de la mañana Ven y participo En patrullaje Quiero mirar las cosas Pero eso Eso no es suficiente Vamos a atacar Las causas Que son eminentemente Sociales Y también Hay problemas Jurídicos Que hay que atender También hay un poder judicial Que apenas estamos Comenzando a reestructurar También hay un problema De educación De todo el mundo Y en eso repito Todos tenemos Un compromiso Y lo invito Invito a todos A que lo asumamos En vez de estar Tratando A través de manipulaciones Y campañas informáticas De convencer a la gente De lo que la gente No se va a convencer Nos van a perder el tiempo Están tratando Que el país crea Que es que Chávez Es el culpable No, la gente No van a poder Engañar más Ya la engañaron mucho Asumamos Todas nuestra culpa Y vamos a corregir Las causas Es lo más importante El otro tema Que ahora se quiere Escribir contra mi gobierno Y tú ves también En la prensa En la radio En la televisión Bueno Programas de opinión De todo tipo A toda hora Es el de la corrupción Ahora se quiere Hacer ver Que este gobierno Nuestro Es el gobierno Más corrupto Que es como dijo Por ahí Un digno dirigente De acción democrática Que esto es Peor de lo mismo Así una expresión De esas que ellos Inventan No Bueno Yo pronto Voy a dirigirme Al país Estoy esperando Es que pase Un poco La algarabía Yo voy a dirigirme Al país pronto En el momento Que lo considere Más conveniente En cadena nacional Para explicarle Al país Caso por caso Y detalle Por detalle Cuando el tiempo Lo permita Y cuando La condición O los requisitos Jurídicos Lo permitan De los Tan Cacareados Y señalados Hechos de corrupción Que fueron entregados A la fiscalía Para adelantarles Algo que el país Tiene que conocer En todos sus detalles La gran mayoría Oigan esto Para todos los que están Señalando De que este gobierno Tapa hechos de corrupción De que yo Estoy interfiriendo La investigación De que alguien Hizo las investigaciones Y el presidente No le hizo caso Mentira La inmensa mayoría De esos De esos De esas investigaciones Fueron ordenadas Por Hugo Chávez Frías Ordenadas Porque desde el comienzo Del gobierno Incluso ustedes Tienen que recordar El país recuerda Que nosotros Comenzamos Por una de las áreas Más vulnerables El sector militar Ante acusaciones Ante denuncias Bueno Adelante Luz verde Y eso no nos corresponde A nosotros El gobierno No es quien investiga El gobierno Facilita las investigaciones Pero ese es un poder Las policías El poder La fiscalía El poder judicial Bueno y ahí están Las medidas que se tomaron Yo no voy a nombrar A nadie por supuesto Por razones obvias Pero Oficiales de alta graduación Miembros del alto mando militar Anterior de hace un año Bueno se le sometió a juicio Y uno de ellos está en prisión Fue condenado a varios años de prisión Y nosotros empezamos A desempolvar documentos Los que se consiguieron Y ordenamos Muchos de los hechos O de los casos Que se están investigando Fueron ordenados O por el presidente De la república O por varios De los ministros De mi gabinete Y eso lo vamos a demostrar Caso por caso Porque Como dicen en mi pueblo Eso no se va a quedar así Yo voy a hacer Que se les devuelva Como un boomerang A toda esa Bueno Esa algarabía ¿Ah? Una jauría Esa jauría Que todos los días Que este es un gobierno corrupto Por supuesto que aquí Estamos expuestos A cualquier hecho de corrupción Si ese es otro problema estructural En eso tenemos años Aquí robaban los presidentes Robaban los ministros Se hacían grandes negocios Amantes de presidentes Robando a sus anchas Y bueno Nadie Nadie decía nada ¿Dónde estaban los medios? ¿Dónde estaban los que hoy Pregonan la lucha Contra la corrupción? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Como dice Tarek En uno de sus poemas ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estaban? Ahora por primera vez Un gobierno Ordena investigar A funcionarios De ese gobierno Yo recuerdo Uno de los casos Y lo voy a nombrar Porque lo tengo aquí a mi lado Y como ya salió De los que ya están En la opinión pública Para no violar Aunque ahora no hay Secreto sumarial No hay secreto sumarial Pero en todo caso Para respetar las investigaciones Y como lo he dicho Me pongo a la orden De cualquier Órgano O ente De investigaciones Si me quieren Interrogar Si quieren Que yo aporte algo Si creen que puedo Tener pruebas Yo estoy a la orden Cualquier investigación Que se abra Hasta eso Y que se llegue Hasta las últimas Consecuencias Y los señalados Los señalados Por alguien Como corruptos Que salgan inocentes Bueno ese alguien Que señaló Debe asumir su responsabilidad Porque yo tampoco Puedo comenzar a señalar Aquí a todo el mundo El corrupto Por aquí y por allá Con un papel Con un rumor Con un chisme Y empezar No, no Eso hay que ser muy Porque si no No se le está haciendo Ningún favor A la lucha contra la corrupción Lo que se está Es degenerando La lucha contra la corrupción Seria y verdadera Que hemos emprendido Se estaría degenerando Con irresponsabilidades Y ligerezas Que lo que hacen Es confundir aún más A la opinión pública Aquí está el caso De Juan Barreto Una vez llegó allá Una información De que había Hechos irregulares O supuestos hechos Irregulares En la dirección Del correo Del presidente Bueno inmediatamente Yo ordené Yo ordené la investigación Ordené la investigación Y se investigó Y la única La conclusión Que me llevaron A mi oficina Después de la investigación Interrogaron Hasta Juan Barreto Fueron allá La DICIP Fue allá 17 horas 17 horas Llamaron a Juan Barreto A la DICIP Lo interrogaron Se metieron Por todas partes Y recuerdo Que Juan llegó allá Preocupado Le dije Bueno Juan Esto hay que investigarlo Porque por aquí llegó esto Y yo quiero que eso se investigue Para que todo quede claro Y él aceptó Disciplinadamente Cualquier otro Cualquier otro Que no sea Juan Dice Me voy Renuncio Porque bueno Me están presionando Le dije No lo tomes como presión Le dije Colabora con todo Y él colaboró Y toda la gente Que ahí trabajaba Después de todo eso 17 horas de interrogatorio Preguntaron por aquí Preguntaron por allá Se metieron en unos sótanos En la administración Todos los revisaron Todos revisaron Factura por factura Eso es bueno Eso es bueno Pero claro Eso hay que hacerlo Con responsabilidad No para salir diciendo después A la opinión pública Ahora ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál fue el resultado De la investigación Al correo del presidente? Bueno Unas recomendaciones Que se incrementaran Las medidas de seguridad Que había unas rejas Que no tenían llave Entonces la gente Entraba y salía Que había algunos periódicos Que no se vendían Acumulados Almacenados En un piso Arriba Y que eso El papel pesaba mucho Y que eso pudiera Aflojar las estructuras Que era peligroso Entonces había que mudar eso Eso se reciclaba ¿No? Ese papel no se pierde Que aceleramos El reciclaje del periodo El reciclaje del periodo Eso termino En recomendación Que fueron muy buenas Para nosotros Que fueron buenas Y ahora Ahora eso aparece Como un hecho de corrupción Fíjate tú Eso aparece Y entonces Bueno Y yo Debo manifestarle al país Mi preocupación Mi preocupación Porque como eso recorre el mundo Y por eso yo estoy obligado A salir adelante Y lo voy a hacer Dentro de pocos días Compatriotas Yo voy en cadena nacional Y en hora estelar Porque yo no voy a hacer cadenas A las 2 de la tarde No, no, no Yo hago cadenas en hora estelar Y el que quiera ver las novelas Ese día Que las vea a la medianoche Pues Hay libertad A la hora que ven hasta la Yo trabajo hasta las 4 de la mañana 3 de la mañana Leyendo, estudiando No viendo novelas Que quiera ver novelas A la medianoche La vea Que la vea pues Pero yo tengo que hablarle al país En hora estelar Porque por ahí me llegó Tú sabes Un saludo De alguna gente de medio Mire, ¿por qué no hacer las cadenas A las 3 de la tarde? ¿Será que yo si cogí balazo? El cadena a las 3 de la tarde A las 3 de la mañana A las 3 de la mañana A las 8 de la noche Teresita Tú, Rangel La próxima cadena nacional Bueno Yo voy a hablar pronto Entonces de esos hechos No de todos De aquellos que están ya En la opinión pública Porque no es justo Que se esté jugando Con la seriedad De mucha gente Y dejando en entredicho Personas que lo que están Es trabajando por el país ¿Por qué? Bueno, por interés O por un hecho coyuntural Y bueno Eso recorre el mundo Fíjate tú Allá en Madrid La prensa De España Que bueno Es una prensa Sumamente crítica Al proceso venezolano Y bueno Allá ellos Con su libertad de prensa Y de opinión Yo les he invitado Que vengan al país Así como este periodista Del Brasil Y como he invitado A todos los periodistas Del mundo Que vengan Para que vean Lo que realmente Está pasando Aquí en Venezuela Bueno Allá en Madrid En una rueda de prensa Que dimos Se paró un periodista Y entonces me dijo Mire presidente Bueno Estamos observando Que a usted Lo están acusando De hechos de corrupción Fíjate por donde va la cosa No Ya no es Ya no es esto Porque ya es el presidente Que está señalado Eso lo dicen ya en el mundo El presidente Chávez El objetivo soy yo El objetivo está muy claro El objetivo es tratar De confundir al mundo Al país y al mundo Y decir que Hugo Chávez Es un corrupto Más yo les voy a demostrar Al país Quien soy yo de verdad A los que tengan dudas todavía Quien es Hugo Chávez De verdad Ahora Entonces allá me preguntó Y en Canarias Otra rueda de prensa Dice para otro Mire presidente Que tenemos entendido Que usted se le está acusando De hechos de corrupción Y que va a haber un juicio Por ahí va la cosa ya Bueno Entonces yo estoy obligado Ante el mundo Voy a convocar Esa cadena nacional A hablar con los periodistas Para explicar Caso por caso Lo que haya que investigarse Que se investigue Quien haya que meter A prisión A un juicio Que se enjuice Yo no voy a ponerle Trabas absolutamente A nada Ni a nadie Pero si es justo Y necesario Como decimos En la oración En la iglesia Que se aclare La inmensa mayoría De estos casos Como el que estoy citando Del correo del presidente Fueron ordenados Por Hugo Chávez En persona Directamente Incluso Cuando el órgano Investigador Que en este caso Era casi siempre La DICIP Pero también enviaron A otros órganos Como otros órganos De investigación Bueno Porque uno utiliza Uno tiene sus mecanismos Varias alternativas Para investigar Lo que yo jamás voy a hacer Es lo que hacían antes Que llegaban rumores O noticias Y los archivaban O le decían No, no investigues eso Que no nos conviene No, no, no Absolutamente Jamás lo voy a hacer Que se investigue a fondo A quien sea Y cuando sea Y donde sea Eso si con métodos Objetivos Que no sea por chisme Que no sea por conflictos De grupos Que un grupo Quiere desplazar al otro Que yo veo mal A aquel O que aquel No me complace En algunas cosas Entonces yo Infilo las baterías No, no, no De esa manera no Objetividad Y esa es otra cosa Que yo he exigido siempre Y seguiré exigiendo siempre A los que conmigo trabajan Y a los que le he dado Bueno, no solo la confianza La vida misma La vida misma Uno la pone en las manos De mucha gente En la que uno cree Ahora Resulta que la gran mayoría Como lo dije De estos hechos O de estas investigaciones Fueron ordenadas por O por mí directamente Y en persona Y cuando había algún elemento Muy serio Pues yo Inmediatamente le dije A quien tenía que decirle Mande eso a un tribunal O mándelo a la fiscalía Con todas las pruebas O las supuestas pruebas Porque No es al gobierno El que mete preso a la gente A menos que esto fuera Una tiranía Una dictadura Y yo no voy a ir por ese camino En 40 años El único preso Es el chino de Recad Y entonces en un año Nosotros llevamos 46 investigaciones ¿Qué es lo que quiere? Que usted se vuelva loco Y mete a la gente presa Sin averiguar Sí Bueno, sí Tenemos algunos presos Ya los hay Ya los hay Destituidos Y destituidos Y bueno Hay investigaciones abiertas Abiertas Y como lo dije Incluso Altos jerarcas militares Hay uno en prisión Y condenado Bueno Según el juez Con pruebas Aquí no se va a tapar A nada Ni a nadie Ahora salen Los hijos de Pérez Que son candidatos Sí Entonces señalando De que este es un gobierno corrupto Cuando ellos son Los cínicos Que ampararon Avalaron Y participaron En cuantos hechos En cuantos hechos De corrupción De todo tipo Entonces repito Pronto le hablaré Al país Caso por caso Para que el país Vea la verdad Después que termine La laraca Que armaron Con estos casos De supuesta corrupción Donde haya Adelante Pero hay muchos De esos casos Que se caen Por sí mismos Como el que ya Mencioné Del correo Del presidente Y de muchos otros Bueno Hay casos De Por ejemplo Que si alguien Denunció Que se perdieron Unas armas En la policía Del estado Miranda Ese es uno de los casos En la policía Del estado Miranda Alguien denunció Que se perdieron Unos revólveres Y una Y una munición Ajá Entonces ahora Eso está metido ahí Como hechos De corrupción Del gobierno Fíjate tú Eso es para que el país Vaya sabiendo Lo que viene La información Que vamos a dar Pero con lujo De detalle Y yo tengo Que pedirle Al fiscal general Y a todos Los que investiguen Esto Que al país Le informen Una vez que termine La investigación Tienen que informarle Al país Caso Por caso Caso Por caso Porque ha sido señalada Mucha gente De manera Injusta Con una ligereza Extraordinaria Y bueno Y ahí está La gente Publicando Y publicando Nombres Y en internet Viajando por el mundo Nombres De señalados Etcétera Bueno Hay otro caso Unas armas Que no aparecían En la casa militar Desde el año 92 Que se suponía Antes del 92 No aparecían Como el general Martínez recibe El parque Ustedes saben Que uno recibe Una unidad militar Y uno revisa Fusil por fusil Pistola por pistola Todas las armas Eso tiene un serial Cada arma Y un libro Si las piezas Están completas Uno le revista Le revista Incluso el cañón A ver si está picado Y todo eso Esa es una cosa Muy minuciosa Muy controlada Un parque Bueno El general Martínez Me informó Un día Mire Presidente Hay unas cosas Que no aparecen Unas pistolas Que se yo Desde el año 90 Por allá O sea Antes Desde Los libros de armas No coincidían Con lo que estaba Y faltaban Algunas cosas Que le dije yo A Rafael Martínez Que está aquí General Le dije bueno Dile allá A la DICIP Que nos ayude A investigar Y a inteligencia militar A varios organismos Bueno Eso aparece señalado Ahí también Eso se está investigando No se ha conseguido Todavía Eso tiene años Más de 10 años Ahora Eso aparece señalado Como uno de los casos De corrupción Del gobierno Diego Chávez Fíjate tú Así que pronto El país se va a enterar Con detalles Y repito El que tenga Ayer me decía Una gente por allá En Barinas Que en alguna Oficina De un empleado Estaban abusando Con la gente Que votaron No se a quien Le dije bueno Denúncielo Yo invito al país A que denuncien Me decían lo mismo En San Sebastián De los Reyes Que si el alcalde No se que cosa La gente anda Con pancartas Y con papeles Y a mi me llega Todo eso Bueno Yo llamo a todos ustedes Compatriotas La denuncia El control social Esa es la democracia Verdadera Ahora claro Es que no El pueblo todavía No tiene No cuenta Con las instancias Para llegar allá A nivel municipal A nivel de los estados Estamos apenas Comenzando a construir El nuevo poder judicial A construir La defensoría De los derechos Del pueblo Para denuncias La fiscalía El poder moral El poder ciudadano Así que cualquiera Que tenga alguna denuncia Hágamela llegar Y tenga la certeza De que yo ordenaré Investigar Hasta donde haya que llegar Y No solo de corrupción La violación De los derechos humanos También Ahí está el caso de Vargas Ahí está el caso de Vargas Eso hay que investigarlo Hasta las últimas consecuencias Yo hablé con un teniente Le vi la cara Y esos tenientes Yo no estoy Dirigiendo la investigación No me corresponde Pero estoy colaborando Colaborando Y colaboraré Hasta el final Hay un teniente De los paracaidistas Que me dijo En mi cara Si mi comandante Yo detuve A un señor Que lo acusaron De que había Saqueado unas casas Lo detuve Llamé por radio A un puesto de mando Llegó una comisión De la DICIP Y yo le entregué A ese señor Vivo Sin ningún golpe Con testigos Unos soldados Y unos civiles Y bueno Ese hombre no aparece Pues yo no voy a descansar Yo Hugo Chávez Frías O aparece la persona O aparece el responsable Alguien tiene que aparecer Ah, eso incomoda Eso incomoda a mucha gente Eso incomoda a mucha gente Pero eso también Hay que investigarlo A fondo Hasta el fondo De los fondos Porque aquí tiene que acabarse ya Y eso está recogido Asuma mi responsabilidad Que cada quien asuma La propia suya Que cada quien asuma La suya Porque cuando uno Entonces toma las decisiones De investigar a fondo Tal o cual cosa De decir las verdades En las que uno cree Bueno, pues Viene el chantaje Viene el chantaje No, que si tú dices eso Entonces yo voy a decir esto Hágalo Yo no tengo Absolutamente Nada que temer Absolutamente Nada que temer Nadie me va a chantajear Ni que me amenacen Con un cañón De 106 milímetros Parado Ahí En mi pecho El que lo haga Le diré seguramente Dispara ese cañón Yo no soy chantajeable Ni soy amenazable Absolutamente Por ningún lado Así que lo dejo Bien claro Ante el país Y ante mis adversarios Que tienen bastante poder Terminaba La década De los 80 Una década Que Muchos llamaron En América Latina La década perdida Década perdida Juan Tú que eres filósofo O como dijo José Yo para ahora Para los gastos universitarios Bueno vamos Vamos a apurar eso Y Y dar un saludo a tu hijo A Alice Tu niña Y a toda tu familia A Noica Y gracias por tus comentarios Y Y los recibo como Como viento fresco Porque esos mensajes Yo creo en ustedes Yo creo en el pueblo Y eso es lo que me mantiene aquí Primero en Dios Y segundo En el buen juicio En la madurez Y en el criterio De ese noble pueblo venezolano Que durante tanto tiempo Fue engañado Pero yo estoy seguro Que no se va a dejar Engañar de nuevo Que Dios te bendiga No y que haya tu gente Un beso Alice Gracias Hasta luego Y el proceso El cambio revolucionario Pacífico y democrático Llama la atención Y la solidaridad De todos los países Hermanos del mundo Por eso estamos saliendo En tiempo real Por internet La dirección es www.abilradioweb.com Y por allí también Nos pueden sintonizar Tenemos presidente Una llamada Desde el hermano Brasil Tenemos a Alan Romero De Journal Do Comercio De Rio de Janeiro Do Comercio Yo no hablo Brasileiro Portuguesero Alan Le va a hacer dos preguntas Alan Buenos días Alan Hola muy bien Como andas tú Alan Un grande placer Hablar con usted Nuevamente Estuvimos juntos En septiembre Durante el programa Es una experiencia Extraordinaria Infelizmente Acompanamos Todo lo que ocurrió En Venezuela Estamos todos Preocupados Pero las noticias Que vienen Para afuera Son animadoras Que el país Está retomando Su crecimiento Y se reorganizando Para superar Esta crisis Inesperada Bueno gracias Alan Si yo recuerdo Que estuviste aquí Con nosotros Y recorrimos Algunos espacios En Venezuela Yo debo decirte Que aquí estamos A tu orden Ojalá puedas Volver a acompañarnos De nuevo Y también decirte Que estuve Hace Antenoche Cuando veníamos De Madrid Hicimos Una escala En Recife La capital De Pernambuco El fondo Lo que haya Que investigar Entonces Esos dos temas La inseguridad Pues también Se está tratando De decir Que es el gobierno El culpable Que es el presidente Por ahí dijo Uno de los hijos De Carlos Andrés Pérez No Que es que El presidente Está instigando A la inseguridad Porque habla De la pobreza Imagínate tú Imagínate tú Que hay responsabilidad Vamos todos A asumir Nuestras cargas Bueno y el otro tema Que se está tratando De perfilar Es el de un supuesto Golpe de estado Imagínate Claro No le faltan Las ganas A más de uno De que Mis hermanos Los militares Y ahora Con este último caso Tan pregonado Y tan cacareado Del llamado Manifiesto de coro La rebelión de coro Que se yo Yo lo que hago Es reírme de eso Bueno Se pretende No que es que hay un malestar En la fuerza armada De que a Chávez Lo van a tumbar Claro Más de uno Estaría pensando Por allí Está pensando Yo lo sé En la fórmula Que le aplicaron A Salvador Allende Y hay entonces Una campaña Incluso internacional Aquí interna Ahí están Los sindicatos Adecos Y yo hago Un llamado Al país Yo hago Un llamado Al país Están los sindicatos Adecos Todo esto Es un proyecto Es todo un plan En marcha Que si amenazando Con huelgas De los maestros Que si amenazando Con huelga petrolera Que si amenazando Con huelgas De médicos Que van a paralizar El país Que huelga De transporte Bueno Yo reto A los dirigentes Adecos Vamos a ver Háganlo Háganlo Vamos a ver Quien puede más Ustedes saben Que yo no voy A encerrarme En el palacio Yo me les voy A la calle Y llamo al pueblo A la calle Si ustedes quieren Dar esa batalla En la calle Vamos a darla Yo no voy A huirle A esa batalla A mi tampoco Van a chantajearme Sindicaleros Adecos Corruptos Amenazándome Con los trabajadores No Yo muero Por los trabajadores Yo me voy A la fábrica Me voy A ver Quien puede más Quien puede más Si ustedes Sindicaleros Adecos Corruptos O bueno O este soldado Que está aquí Vamos Háganlo Y me voy A las aulas De clase Si ustedes Quieren parar A los maestros Vamos Háganlo pues Las cúpulas Adecas Que todavía Están manejando La CTB Y los sindicatos Pero les prometo Que los sacaremos De sus madrigueras Antes de que termine El año 2000 Los vamos a sacar De sus madrigueras Adecos Corruptos Sindicaleros Desde la CTB Hasta abajo A los sindicatos Que siguen siendo dominados Y manipulados Por acción democrática Esa es la última De sus madrigueras Pero allá Los vamos a ir a buscar Y yo voy a ir Al frente De esa batalla Están amenazando La federación médica Que van a parar Los hospitales A parar los médicos Quien maneja eso Los adecos Bueno háganlo Yo me voy a hablar Con los médicos Y con las enfermeras Y vamos a ver Que es lo que pasa Que si van a parar El transporte Igual Me voy a la calle A hablar con los transportistas Se trata de que Asumamos todos Los riesgos Y las dificultades Para echar adelante Un país Y yo estoy Completamente seguro Que ni los maestros Ni los médicos Y paramédicos Y enfermeras Ni los transportistas Ni los trabajadores De la empresa petrolera Estoy completamente seguro Que la mayoría De ellos No van a poder ser Manipulados Por esas cúpulas Que los traicionaron Durante tanto tiempo Sería el colmo Que los manipulen Quienes los traicionaron Durante tanto tiempo Y sería el colmo Que los pongan Contra Chávez Que precisamente Ha llegado aquí De la mano De un pueblo Para comenzar A desmontar Esas maquinarias Perversas Del sindicalismo Corrupto Sindicalerismo Más bien Entonces Bueno señores Adecos De la corrupción Y de las cúpulas Sindicaleras Yo acepto el reto He ordenado Eso sí A PDVS Al Ministerio del Trabajo Al Ministerio de Educación Al Ministerio de Salud El Vicepresidente Isaias Rodríguez Que es un eminente Abogado laboralista Les he ordenado Bueno que discutan Con los trabajadores Pero no con las cúpulas Sindicales corruptas No Vamos a discutir Con los trabajadores Y todos los trabajadores De Venezuela Saben Que nosotros Poco a poco Iremos cancelando Las deudas Acumuladas Durante tanto tiempo El año pasado Comenzamos El año pasado Le comenzamos A cancelar una deuda A los profesores Universitarios Juan Tú que eres Profesor universitario Ya cobré Bueno Poco a poco Pero no me pueden pedir A nadie le pueden pedir Que cancele una deuda De prestaciones De pensiones De salarios atrasados De bonos Que nunca pagaron De un día para otro Con la crisis que tenemos No Eso es imposible Por ahí ordenamos Cancelar Por ejemplo Un bono De 400 mil bolívares Para todos los trabajadores De salud Eso ya se ordenó Y ya está el dinero Poco a poco Llegando A todos los estados Del país Y esa es una deuda De hace varios años Como la de los profesores Aquel 10 más 6 No sé qué cosa Convenio firmado Hace 5 años atrás Y nunca se les pagó Hemos comenzado A pagarlos Poco a poco A los maestros Venezolanos Yo que soy hijo De maestros Y maestro Me siento también Poco a poco Iremos devolviéndole Su nivel de vida Que sea digno Un salario justo Porque esa es una Digna profesión En las escuelas Bolivarianas Los maestros Han recibido Un incremento De salario Este año Vamos a abrir Mil escuelas Bolivarianas más Y los maestros Que vayan a trabajar allí Porque van a trabajar Todo el día Como tiene que ser No solo un turno Van a recibir Incrementos de salario Bonificaciones especiales Lo mismo Los trabajadores De la industria petrolera Hemos ordenado Bueno Un reconocimiento A sus derechos Y que se siga discutiendo El contrato colectivo Lo que pasa Es que yo no quiero discutir Con las dirigencias Adecas corruptas Que están ahí Que se llenan Los bolsillos de plata Cada vez que discuten Un contrato colectivo Y se van Los trabajadores Adquieren un poquito Una gota de agua Y ellos se llevan El vaso lleno de agua Completo Y se enriquecen Y se han enriquecido Yo no voy a hacer eso Yo no voy A dejarme chantajear Y hago un llamado A los trabajadores Petroleros A los trabajadores De la educación A los maestros Y a los profesores A los trabajadores De la salud A que no se dejen Chantajear Por las cúpulas Podridas de acción democrática Que quieren Que quieren que ustedes Se vengan contra el gobierno Ustedes Están y estarán Apoyados por el gobierno Este gobierno Por primera vez Reconoce la deuda social Y la vamos a ir Cancelando Paulatinamente Y dispuestos Al diálogo Estamos Pero no al chantaje Sindicaleros Adecos Así que Si ustedes quieren Yo acepto el reto Y vamos a ver Quien puede más Pues Con nosotros Anda la verdad Con ustedes Anda la mentira Con nosotros Anda la moral Con ustedes Anda la inmoralidad Con nosotros Anda el compromiso Con un pueblo Ustedes han traicionado A ese pueblo Vamos a ver Quien puede más Sindicaleros Corruptos de acción Democrática Yo de todos modos Alerto al pueblo Venezolano A todos Los jóvenes Los estudiantes Los campesinos Los trabajadores Todos Los desempleados Porque si aquí Los sindicaleros Quieren parar Y sabotear El gobierno Pues yo voy A la calle Con el pueblo Y convocaré Al pueblo A las calles Cada quien Que se ponga Las botas De batalla Porque aquí Hemos dado Muchas batallas Y hemos salido De una situación Nefasta No van a ser Los sindicaleros Corruptos Los que van a parar La revolución Están muy Equivocados Vamos Adelante Y esto no tiene Marcha atrás De todos modos Les prometo una cosa Sindicaleros Corruptos Antes de que Este año termine Antes de que El sol caiga El 31 de diciembre Del año 2000 Los habremos sacado De sus madrigueras Se los juro Por Dios Y mi madre Santa Y me pongo Al frente de la batalla Y llamo a los trabajadores La asamblea constituyente Ordenó elecciones Sindicales Por la base No por las cúpulas Bueno Vamos a hacer elecciones En todas las fábricas Y los sindicatos Verdaderos Los sindicatos Que estén por la transformación Pues tienen que ponerse A trabajar Para que esas elecciones Se hagan Lo más pronto posible Y los trabajadores Venezolanos Tengan por fin Una vez En su historia Verdaderas dirigencias Revolucionarias Que luchen Por la clase obrera Y por sus derechos fundamentales Bueno Entonces el golpe de estado También Dijo el señor Carlos Andrés Pérez Y aquí lo repiten Sus hijos El muñeco El ventríloco Ajá El es el ventríloco Que está allá En Estados Unidos Y aquí sus hijos Sus muñecos Repiten que Un golpe de estado Ellos sueñan Con la solución Que le aplicaron A Salvador Allende Yo me río Yo me río Porque si en algún momento De nuestra historia Y me siento feliz Como soldado por ello La fuerza armada Venezolana Está consustanciada Con un gobierno Y está dispuesta A asumir Los sacrificios Que tenga que asumir Mire los oficiales Y los soldados Trabajan Veanlos ustedes Sábado Domingo De madrugada En la noche Ayer vi a un capitán Que está por allá Trabajando Con su cuerpo De ingeniero Un pelotón De soldados Afaltando calles Con la gente Y la gente Los quiere Y les dan café Les dan agüita Los adoran El pueblo Adora a sus soldados Si en algún momento El pueblo Está unido Con su fuerza armada Y todos los soldados Desde el comandante En jefe Hasta el soldado Más recluta Están Identificados Con un proyecto De gobierno Con un momento Nacional Ahora Bueno En todo caso Los que hablan de esto Pues traten de hacerlo Si quieren Pues Yo invito al señor Este El dueño De los ventrílocos Que venga aquí A ver si Que busque generales Que vaya a buscar soldados A ver pues Si A lo mejor Para que terminen Encerrados En una prisión Allá en Yare Pudiéramos Pudiéramos mandarlos Allá pudiéramos mandarlos Si es que ellos De verdad Por allá hay otros Que han llamado A la resistencia Yo me río Yo me río Los que han traicionado Al país Los que se han vendido Al mejor postor Llamando a la resistencia Imagínate tú En todo caso Como lo dijo El ministro de la defensa Del general de división Eliezer Hurtado Sucre Bueno La fuerza armada Ahora está Más unida que nunca Y a los que sueñan Deliran Con la solución De Que le dieron a Allende Que si El golpe de estado De Pinochet Pues aquí lo que hay Son generales Aquí están Francisco Rangel Compañero De toda la vida Rafael Martínez Compañero De toda la vida Ahí están Los generales Que fueron mis hermanos Nuestros hermanos De formación Generales De división De brigada Coroneles Los comandantes De batallón Nuestros alumnos De la academia militar Hace 10 años Voy por cierto A comenzar a dar clases En la academia militar Me han invitado Y con mucho gusto Voy a dar clase A los cadetes Vamos a hablar De la ética militar Y el papel De la fuerza armada En el próximo siglo Ahí donde se forman Los muchachos Ahí en esa casa De los sueños azules Los cadetes mismos Se van a incorporar Hace poco Hablé ahora Con el relanzamiento Del plan Bolívar 2000 Que hay que recordar Que hace un año Lo lanzamos exactamente Exactamente Y hay que honrar A los soldados Venezolanos De toda la fuerza armada Y al pueblo Y a los voluntarios Y al fondo único social Hace un año exactamente Lanzamos el plan Bolívar 2000 Que ha sido el eje central De la política social Del gobierno bolivariano En su primer año De gestión Un año del plan Bolívar ¿Cuánta gente Hemos atendido? ¿Cuánta gente Hemos ayudado? Más de 10 millones De personas Hemos atendido Directamente Aquí tengo Solo Una lista De ayudas médicas Otorgadas Por la presidencia De la república Solamente A través de la fundación País Que es el plan Bolívar 2000 Bueno Aquí hay de todo Mira Ayudas para una dama Cardiopatía congénita Bueno Aquí están Todo Ayuda para otra dama Tratamiento de diabetes Cirugía reconstructiva Leucemia linfoblástica Aquí hay toda una carpeta De todo Esto solo de la presidencia De la república En dos meses Una carpeta full De ayudas médicas Que había perdido El pueblo El derecho A la medicina Y a la atención De todo tipo De atención médica Aquí las tiene El general El general Rangel Todo lo que el fondo Único ha hecho Quería también Recordarle Presidente Estuve invitado El lunes A la escuela De dirección militar Los cadetes Le formulan A través de su director El general Plinio Rodrigo Mejía Una invitación A trotar Que usted le tiene Pendiente a ellos Vamos a trotar También los de la academia Es que El asunto está En que como soy Comandante en jefe Tengo que ir a todas partes A las cuatro escuelas Tengo que ir A las cinco Porque ahora es la escuela Básica de Maracay Esos muchachos Son el futuro De la fuerza armada nueva Yo voy a ir A cumplir Dentro del poco tiempo Que tengo No solo a trotar Sino A ir a sus maniobras A hacer sus planes A la aula de clase A analizar el momento político Que se está viviendo en Venezuela La escuela de aviación militar Cumple 80 años Este año Fue fundada En el 1920 1920 Por el general Gómez Por el general Gómez Cumple 80 años Y están preparando Pues todo Un trote allá Todos los cadetes Bueno, ya estaremos William William es comandante De la fuerza aérea William Farid ¿Qué avión manejabas tú, William? Estuve Dedicado siempre A la parte En el área de educación Y organización Sí William trabajó En la parte humana Es la más importante Más que el avión Es el piloto Es la moral del piloto Como decía Mao Zedong Es la moral del hombre Bueno, y precisamente Hacia esos hombres militares Nuestro reconocimiento Hoy Cuando se cumple un año Qué inmenso trabajo Han hecho, muchachos Yo Y lo digo Con mi corazón En la mano Como soldado Me siento orgullosísimo De ser soldado Y más aún De ser El soldado jefe Por estos Por estos años Y de conducirlo Yo no me equivoqué Yo siempre lo dije El país va a saber Algún día Lo que hay aquí dentro Cuando uno estaba Ya encerrado Encadenado Cuando uno estaba Mirando solo Las paredes del cuartel Cuando los militares No podíamos salir A la esquina Sino cuando nos mandaban Con armas A cuidar A los corruptos O a quien fuese Cuando no podíamos Ir a hablar Con los obreros Cuando no podíamos Ir a hablar Con los campesinos Y agarrar con ellos El arado Cuando no podíamos Ir a hablar Con los pescadores Y a enrumbarnos Junto con ellos Al mar O a los ríos Cuando no podíamos Ir a hablar Con los indígenas Y andar con ellos Por las selvas Buscando cómo sobrevivir Cuando no podíamos Hacer nada de eso Yo siempre decía Pero qué lástima Qué lástima El país no sabe Lo que hay aquí dentro El país no sabe El potencial Moral Ético Organizativo Técnico Que hay aquí Ahora el país Ha comenzado a saber A saberlo A conocerlo Claro también Los adversarios atacan Y dicen de todo Lo que es la militarización Del país Cuando lo que estamos Haciendo es más bien La fusión De los civiles Con los militares Que tenemos que ser Lo mismo en el fondo La unión civil militar Así que felicitaciones A todos Los integrantes De la fuerza armada Y al voluntariado civil Que como un solo ente Se ha unido En función del plan Bolívar 2000 Vamos a relanzarlo Dentro de pocos días Con más fuerza Y en ese relanzamiento Vamos a trabajar Aún más Por el empleo estructural Vamos a trabajar Por la vivienda Incorporarnos Al mantenimiento De carreteras Incorporarnos A la creación De unidades Ayer conversé Anoche en Barinas Con el general Fran González de León Amigo mío De toda la vida Un buen amigo Un buen militar Es comandante De la brigada Ezequiel Zamora Que la creamos Hace un año Precisamente Esa es una brigada Para la producción Y el desarrollo Bueno esa brigada Se está incorporando Ahora con el campesino De Barinas Buscando las tierras Necesarias para el desarrollo Agrícola Del eje Boconoíto Puerto Nutrias Barinas Barinitas Barinas Santa Bárbara Están integrados Integrándose Y eso es muy hermoso Bueno Incluso los cadetes Mismos van a participar En el plan Bolívar Los militares Antes hacíamos Solo maniobras militares Íbamos un mes Al terreno A disparar A correr A hacer canchas Y cosas de estas Ahora Combinado con las maniobras militares Vamos a hacer maniobras sociales Es decir Esos cadetes Que son muchachos Ya profesionales universitarios Se van a desplegar A lo largo y ancho De un territorio A hacer encuestas A levantar censos A ver cuáles son Los problemas más graves De una zona Y para recogerlos Y traerlos Y además Entrar en contacto Directo Con la población Para que se vayan nutriendo De ese pueblo Hermoso de Venezuela Que como dijo Gallegos Ama, sufre y espera Bueno Tantos temas Vamos a cerrar El programa de hoy Con la agenda De esta próxima semana Que agenda tenemos esta semana Bueno por cierto Hablando de prensa Fíjate que hay un diario De vaina Yo no voy a irme Sin decir esto Donde publican En primera plana Una foto Con Mía Con el gobernador Mi padre al lado Y entonces El gran titular Presidente No ratificó Apoyo Al maestro Chávez Claro Allá en Marinas Está como en todo el país Los preparativos Y las pasiones políticas Desbordadas Por la campaña Hacia el 28 de mayo Y hay grupos Y precandidatos Y candidatos Entonces han echado A correr La voz De que yo no voy a apoyar Al gobernador Hugo de los Reyes Chávez Y los publican aquí Pues yo lo dije ayer Muy claro en Marinas El maestro Hugo de los Reyes Chávez Y no porque yo lo haya decidido Sino porque ya se discutió En el CTN Y el comando Del movimiento Quinta República En el cual yo participo Por supuesto Y seguiré participando Mañana tenemos reunión ¿No Juan? Mañana a las 8 En la noche Para seguir revisando Las candidaturas A gobernaciones A alcaldía A la asamblea nacional Etcétera Yo soy el presidente Del movimiento Quinta República Como ustedes lo saben Adiós gracias Si entonces Bueno Ahí hay bastante trabajo Bastante gente Muchas candidaturas Pero ya nosotros decidimos Y así lo dije yo En Marinas ayer Que vamos por supuesto A apoyar la reelección Del actual gobernador Del estado de Marinas Hugo de los Reyes Chávez Sin embargo Aquí hay un periódico Que quien sabe Por qué razón Dice Presidente No ratificó Apoyo al maestro Chávez Fíjense ustedes Cómo se maneja Con una frase ¿No? En vez de decir Ratificó Que fue lo que yo hice Dos letras Le metieron dos letras No ratificó Dos letras Entonces ahí cambian Toda una noticia Y eso seguramente Lo están leyendo hoy Por todas las radios Y entonces En la noche En la televisión regional Y especulaciones Pelearon Que se yo Bueno De todo De todo De todo La bendición No le pidió Empiezan a inventar Me dice Teresita Bailando un flamenco Un flamenco Digo yo Un flamenco Teresita Maniglia Bueno mira En verdad el domingo Yo había dicho Que íbamos a hacer El programa el domingo Para salir Luego del programa Después del programa A Madrid Pero es que el viaje Es largo en verdad Es largo Y con varias escalas En Azores Hicimos una escala En las Bermudas Primero En el triángulo El famoso triángulo De las Bermudas Allí Hicimos una escala El avión nuestro Es un avión pequeño Y tiene que hacer Muchas escalas Así que vamos Trabajando en el aire Descansando un rato Hablamos allá Con alguna gente En Bermudas Triángulo de las Bermudas Luego hicimos Otra escala En Azores Siempre está ahí El alcalde De Santa María De las Azores En esa mitad Del Atlántico Esperándonos A la hora Que uno llegue Ahí está ese señor Que quede atento Y aunque yo no le entiendo Bien el portugués Pero uno se entiende Ahí Rangel Si lo entiende un poco Y ahí Hicimos con un traductor Y ahí nos dan un café Un pastelito A la hora que sea Mira uno pasa por allá A las 3 de la mañana Y ahí está el señor Ahí en la puerta Con frío Con calor Y siempre muy humilde Que gente tan noble Así que nuestro saludo Aquí a toda la colonia Portuguesa Y tienen ahí Un digno representante De ese gentilicio Portugués Le tengo Prometido Que la próxima vez Que pasemos por allí Nos detengamos Aunque sea una o dos horas Para ir hasta el pueblo Que está ahí mismo Porque siempre llegamos Hasta el aeropuerto solamente Luego fuimos a Madrid Y bueno Por eso tuvimos que salir antes Salimos el El sábado Por la noche El sábado 19 Bueno Estuvo muy interesante El foro internacional El 21 de febrero El lunes Allá en Madrid Estuvimos conversando Exponiendo La tragedia venezolana Una exposición Extraordinaria De los ministros Genatio El ministro Giordani José Rojas Todos quienes nos acompañaron Una exposición Con lo más calificado De la empresa privada Española Y también de representaciones Diplomáticas Y empresariales De casi todos los países De Europa Incluyendo países del Asia Como Japón Estuvimos también Estuvimos también Dando una conferencia En la confederación De empresarios De España Confederación española De organizaciones Empresariales COE Con más de 200 Empresarios De lo más alto De España Y ya algunos Mostraron su interés En venir pronto Y tenemos hasta fecha Para venir a Venezuela Quieren ver Le explicamos Todos los proyectos De reconstrucción Que tenemos No solo en Vargas Sino en toda Venezuela Además tuvimos Un almuerzo Muy agradable Y una conversación Exquisita Con el presidente Nuestro amigo El presidente español José María Aznar También aprovecho Para saludar A la gran colonia Española Que hay en Venezuela Y Canaria Porque ese pueblo español Como nos ayudó Ese gobierno español El presidente Aznar Estuvimos también Con el presidente Del Banco Interamericano De Desarrollo Enrique Iglesias Este compatriota Del Uruguay Y ellos dándonos Todo el apoyo Luego al día siguiente Pues un desayuno Con su majestad El rey Don Juan Carlos De Borbón Quien iba saliendo A Washington Pero antes de irse Me llamó al hotel Y estuvimos hablando Y me dijo Quisiera hablar contigo Y hablamos Un rato en la mañana Y con el príncipe Allá en el palacio De la zarzuela De la zarzuela Pues allí Es un hombre extraordinario Don Juan Carlos De Borbón Un buen amigo Y le estuve explicando Y poniendo Pues los temas Del debate No solo por Venezuela Sino por la América Latina Y el Caribe Luego nos vinimos A Canarias Allí con el presidente Del gobierno canario Román Rodríguez Y fue también Extraordinaria Esa visita Expusimos nuestros proyectos Ante los empresarios Canarios Fuimos a la casa Venezuela Ustedes saben Que los canarios Bueno nos llaman A Venezuela La octava isla Dimos rueda de prensa Muy concurrida Tanto en Madrid Como en Canarias Hicimos un programa De televisión Grabamos programas De radio Canarias También saludo A la gran colonia Canaria Como nos ha ayudado Y como nos seguirá ayudando Fuimos al parlamento Canario Allí hubo una sesión Especial Y dimos un discurso Ante los representantes Parlamentarios Y los representantes De la sociedad Canaria Y los consules De buena parte Del mundo Que allí están Asentados De regreso Pasamos por Senegal Un paso obligado Allá en Dakar Capital de Senegal Y conversamos Con el primer ministro Un país hermano Del África Bueno muy cerca De nosotros Un país también Petrolero Un país agrícola Un país de esa África hermana De la cual hemos estado Tan separados A pesar de que Ahí está el Atlántico De por medio Que nos une Estamos muy interesados En las relaciones Con el África Y saludo A todos nuestros Amigos africanos Y luego otra escala También En Recife De la cual ya les hablé Y llegamos a Venezuela Aquí a Maiketía Amaneciendo El día 23 Es decir El miércoles 23 Inmediatamente Perdón El jueves 24 El jueves 24 Inmediatamente Pues comenzamos A revisar Los planes La información De los últimos días Comenzamos a revisar También con el CTN Del Movimiento Quinta República Los candidatos Las candidaturas Hacer una evaluación Del momento político Comenzamos a revisar Planes El plan Bolívar 2000 Y el día viernes Pues íbamos a ir Por Huarico Pero suspendimos El viaje Porque aún el proyecto No está bastante adelantado Como queremos Al sur de Calabozo Donde vamos a hacer Un zarao Un pueblo también Un pueblo agroindustrial Sustentable Y ayer estuvimos Todo el día En la ciudad De Barinas Entregamos las viviendas A los damnificados Dignificados También fuimos A inaugurar La escuela granja Los niños de la patria Y colocamos La primera piedra Para un conjunto De mil viviendas Que vamos a hacer En los próximos seis meses Deben estar listas Para los próximos seis meses El primer grupo De 500 viviendas Anoche estuvimos En Barinas Conversando Sobre los proyectos Regionales Los proyectos nacionales Evaluando la situación Política Y aquí estamos Hoy domingo 27 de febrero Terminando nuestro programa Cuando son Las 11 y 44 minutos De la mañana Ya llegando Al mediodía Hoy vamos a continuar Trabajando Al mediodía Vamos a revisar El mapa de trabajo Para la próxima semana Voy a seguir Conversando esta tarde Con un investigador Francés Que está haciendo Una investigación Profunda Sobre el proceso Venezolano De esta última década La revolución bolivariana Esta noche voy a revisar A darle una nueva revisión Al plan integral De seguridad Que ya comenzó Hace un año No es nuevo Ahora con el ministro De relaciones interiores Luis Alfonso Dávila Estamos revisando Vamos a incrementar Algunas cosas Pedimos apoyo A todas La comunidad La empresa privada Los medios De comunicación Los gobiernos locales Los gobiernos regionales El problema es de todos El problema de la seguridad Vamos a seguir incrementando Acciones en ese sentido Y pronto informaremos Cuáles son Esos ajustes Esos agregados Que vamos a Darle A ese plan integral De seguridad Bueno Mañana lunes Estaremos conversando Con la directiva Del consejo nacional Electoral Vamos todos A prepararnos Para las Para las mega elecciones Yo soy Pues prácticamente Soy precandidato Ustedes saben Que yo estoy dispuesto Si el pueblo Decide Que ya yo terminé De gobernar Yo me voy Me voy a seguir Eso sí Yo soy un soldado Me iré a lo mejor A un sarao A construir viviendas Yo no me voy a ir Del país Ni voy a No Es más Yo lo juro Lo juro Delante del país Yo no tengo Casi bienes materiales Ni quiero tenerlos Voy a repetir Una frase de Bolívar No Perdón De Cristo Moriré Como nací Desnudo Ayer fui con mi padre Un momento Y permítanme siempre Estas confidencias Muy del alma Porque yo hablo Con el pueblo Aunque no lo estoy viendo Yo sé que ustedes Están ahí Sentados Por allí Por allá Oyendo A Hugo A Hugo el amigo El presidente No el presidente El amigo El soldado Hugo el soldado Bueno Ayer fui A visitar La tumba De mi abuela Rosa Inés Y el muchacho Que limpia tumbas Me dijo Fíjate tú Un hombre muy joven Que vive de limpiar tumbas Con sus hijos Niñitos todos Ellos se fueron allá Yo quise ir con mi padre Solo Y el señor Que manejaba Y el edecán Les pedí que siguiera La caravana No quería ir en alboroto Porque siempre hay un alboroto Ahí Bonito alboroto Y la gente en un camión Y las boinas rojas Yo dije por favor Yo quiero ir solo Con mi padre A visitar a la vieja A Rosa Inés Y allí llegamos Y llegó el señor Con una pala Y unos niños Limpiando tumbas Ellos viven de eso Y me dijo el señor Él dándole con cariño A un pedacito de monte Que había al lado De la tumba de la vieja Él le dio con la pala Y me dijo Bueno presidente Usted la quiso mucho Cada vez la nombra ¿Verdad? Claro que la quise Y la quiero Le dije Ella está Por dentro de uno Pero lo que el hombre Aquel me dijo Usted la nombra Cada vez que pueda Me dijo Siempre estaba pendiente Y atento Aunque anda limpiando tumbas Y viendo a ver Cómo quería esos muchachos Y también me dio Mucha alegría Ver de nuevo Cómo se llama el niño Dios No recuerdo Un firifirito Que hace un año Yo fui también A darle una corona A mi abuela Y él llegó Chávez Chávez yo vivo Limpiando tumbas Y no tengo casa Y sabes que ayer me dijo Con una sonrisa De oreja a oreja Chávez Gracias Tengo casa Mira allá Se le ve el techo Y claro Ellos viven Cerquita del cementerio Está la cerca De la pared Del cementerio De bloque Y se le ve solo El techo rojo A la casa Tiene techo rojo La casa ¿No? El niñito Tiene casa hermano Con su mamá Y su papá Y dos niñitos más Que estaban ahí Todos limpian tumbas Y le dije ¿Y esa casa cómo? Porque yo En esa ocasión Que él me dijo aquello Yo lo agarré Y le dije Dios mío No tienes casa Claro Son tantos Que no tienen casa Dios Ojalá uno pudiera Arreglar eso rápido Para todos los niños De Venezuela Le pedí al general González de León Y al gobernador Que se unieran Para atender el caso De ese niño Porque él me dijo Con aquellos ojitos Chávez no tengo casa Chávez yo quiero estudiar Chávez mi mamá Está pasando hambre Y Chávez Bueno me dijo tantas cosas Con aquellos ojitos Que me prendió el alma Y le dije Mire vamos a estudiar Haga un estudio social Y ya tiene casa el niño Y se le ve el techo rojo Allá está Chávez Visítame Y yo le dije No tengo tiempo papá Pero otro día voy Un día Bueno Ahí estuvimos Rezando delante de la tumba De la abuela De Rosa Inés Chávez Y yo lo juro Y por ahí venía Lo juro Yo nací En la casa de esa vieja De Rosa Inés Chávez Era una casa De palma Que recuerdo Toda la vida lo recordaré Era de piso de tierra Era de pared de tierra Era de alerones Era de muchos pájaros Que andaban volando Por todas partes Unas palomas blancas Era un patio De muchos árboles De ciruelos De mandarinas De mangos De piñas De naranjos De aguacates De toronjas De semerucas De rosales De maizales Ahí aprendí a sembrar maíz A luchar contra las plagas Que dañaban el maíz A moler el maíz Para hacer las cachapas De ahí salía yo Con mi carretilla llena De lechosas Y de naranjas A venderlas en la barquillería Así se llamaba la heladería Barquillería Y me daban de ñapa Una barquilla Era mi premio Y una locha Para Con una locha A comprar Que se yo Que cosas Bueno de ahí vengo yo Y como ya lo dije Cuando yo muera Yo quiero que me lleven allá A ese pueblo Que es Sabaneta De Varinas Y me conformaré Con una cosa Muy sencilla Como la abuela Rosa Inés No tengo compromisos Materiales Con absolutamente Nadie Mucho menos Conmigo mismo Y cuando Como estaba hablando De que Cuando el pueblo Decida yo me voy A construir viviendas O hacer un sarao O a jugar pelota O enseñar a los niños A como se agarra un bate O a tocar la bola Que se yo O a hacer la A La O La I La U O a hablar de Zamora Por los caminos No sé que voy a hacer Yo no sé Pero hasta el día Que esté aquí Y cuando salga de aquí Es lo que iba a decir Yo debo ser Más pobre Materialmente Hablando Del 6 de diciembre De 1998 Cuando por decisión Del pueblo venezolano Vine A ser presidente De Venezuela Más pobre Materialmente Como le dije A un sargento Cuando entregué El escuadrón De caballería Farfán Por allá en Apure Y mi carro Que en ese tiempo Era un carrito Este Lo desgasté Pues En el ejercicio De las funciones Del mando Poniéndolo a la orden Basta para buscar Comida para los soldados De allá Y ese carro mío Lo metían por unas polvaredas A llevarle comida A los soldados Porque a veces No teníamos un carro disponible Llévense mi carro Bueno Cuando entregué el comando Le dije al sargento A un sargento Le dije Me siento muy feliz De haber entregado Este comando De haber entregado Esta unidad militar Y además de ser Más pobre De lo que era Hace dos años Cuando recibí este comando Pobre materialmente Hablando Pero rico En lo espiritual Rico en las enseñanzas En el trato Con la gente En el trato Con toda aquella Inmensidad de sabana Que es el alto apure Igual lo digo Igual lo digo Así que el 28 De mayo Ustedes Tienen la posibilidad Venezolanos De sacarme de aquí Por ahí andan diciendo Los hijos de Pérez Que ellos me van Adelante Van a tener que trabajar Muy duro Porque yo Eso sí Soy un batallador Un batallador Sin descanso Yo no duermo Yo no descanso Ni los domingos Y en eso le pido Perdón a Dios Que él hizo el domingo Para descansar Pero yo descansaré Después de 4 millones De domingos Cuando vaya a la tierra Así que Ustedes tendrán Esa oportunidad No solo de Relegir o no Al presidente de la república Sino a todos los gobernadores A todos los alcaldes A la asamblea nacional A los consejos municipales Etcétera Bueno Es parte de la revolución Mañana hablaré En la mañana Con la directiva Del consejo nacional electoral Sobre el proceso Que está encima Apenas faltan ¿Cuántos meses? 3 meses 3 meses Exactamente Mañana 28 Son el 28 de mayo Las elecciones Bueno Luego Estaré recibiendo A esta dama Que llamó por allí ¿Cómo se llama? A las Ana y cola ¿Cómo se llama? Ana y sola González Ana y sola Luego en la tarde Estaré A mediodía Estaremos revisando Lo del plan Bolívar 2000 Y su relanzamiento En la tarde Voy a recibir A las 2 y 30 A unos Delegados del Parlamento Europeo Que están visitando A Venezuela Y están muy interesados En conversar con nosotros Vamos a conversar La Unión Europea Se acerca a la América Latina Y el Caribe Y Venezuela es por supuesto Un país de vanguardia En los procesos de cambio De la América Latina Y ellos lo saben Y estamos interesados Y ellos también En fortalecer Las relaciones Con la Unión Europea Con la Unión Europea Y seguir su ejemplo Unitario Así que hablaremos Mañana con representantes Del Parlamento Europeo Luego estaremos Revisando por la tarde Los toques También al plan Que ya está en marcha De deporte Y de cultura Deporte y cultura Como parte Del proceso educativo Hemos estado Afianzando Y profundizando Los planes Y los proyectos educativos Que incluyen Por supuesto Al deporte Y a la cultura Y fíjense Que esta es una de las maneras De luchar contra la inseguridad En la raíz estructural Del asunto El deporte Y la cultura Y queremos Democratizar el deporte Queremos democratizar La cultura Que salga de las élites Que se adueñaron De la cultura Durante muchos años La cultura Tiene que ir a los barrios Todas las ramas culturales Todas las ramas La plástica Bueno Todo eso Que es tan rico El teatro La poesía El cuento Todo 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 Tiene que ir Al barrio Tiene que ir A la urbanización A la escuela Al colegio Igual el deporte Todos los deportes De masas Tienen que ser practicados Por nuestros niños Por nuestros jóvenes Esa es una de las De las De las vías más Apropiadas Para ir Venciendo El ocio Y venciendo La inseguridad El AMPA La delincuencia Luego estaremos revisando Mañana lunes en la tarde Un primer documento De algo muy importante La nueva fuerza armada Venezolana Porque no solo es de nombre Que vamos a cambiar La fuerza armada No Ahora va a haber Un solo mando Aquí se va a acabar Todavía estamos Con el viejo modelo Porque hay que hacer Una nueva ley orgánica Hay cuatro comandos De fuerza El comando general De la armada El comando general De la fuerza aérea Del ejército De la guardia nacional No Eso va a ser ahora Un solo Un solo comando Una unidad de doctrina Unidad de mando Unidad estratégica El comandante En jefe Y ya Entonces hay que hacer Reestructuración Reestructuración No solo de los mandos Sino del funcionamiento De la fuerza armada Mañana vamos a ver El primer plan La primera versión De un plan En el cual están trabajando Desde los generales Hasta los cadetes Y como andan De entusiasmado Los compañeros de armas Porque ahora si Llegó la revolución A la fuerza armada Una reestructuración General De la misión De la visión De la organización Por ejemplo Anuncio lo siguiente Por adelantado Al país Porque ya di la orden A la fuerza armada Ustedes saben Que aquí hubo Una guerrilla Bueno Y yo tengo Muchos Tenemos amigos Que estuvieron Estuvieron en la guerrilla Y esa fue una época De nuestra historia Que es para evaluarla Y entonces Se fundó La brigada De cazadores Y la brigada De cazadores Tiene su asiento En Maturín Allá acabo de enviar Un nuevo comandante De la brigada Un general De nuestra promoción Por cierto El general Verde González Andrés Verde González Bueno Por cierto Que él estuvo En unas funciones Extraordinarias En la asamblea Constituyente Era el enlace De la fuerza armada Con la asamblea Constituyente Hizo un trabajo Extraordinario Andrés Un gran amigo De toda la vida Un gran deportista Tiene un hijo Por cierto Que está En los Estados Unidos Allá lo están viendo Los scout Tiene el brazo Más o menos Como el tuyo Rafael Una recta Muy fuerte El hijo de Andrés El señor Stop Tremendo muchacho No es piconazo No, no es piconazo Bueno Andrés recibió La brigada De cazadores Y he ordenado Al general Rincón Romero Otro revolucionario Otro bolivariano Comandante general Del ejército A Lucas Le dije Lucas Vamos a transformar La brigada De cazadores Que todavía existe Con batallones De cazadores Aquí no hay guerrillas Ni habrá guerrillas ¿Y qué cazaban, presidente? ¿Ah? ¿Qué cazaban? Bueno, entrenamiento Ellos tienen su entrenamiento Ellos iban a la frontera Por allá Por el Cutufí Protegiendo La soberanía Del país Y tienen su asiento En Maturín Pero Vamos a transformarla En una brigada Especial Para la producción Y para la incorporación De ese grueso contingente Humano A las labores De desarrollo Nacional La brigada De cazadores Va a dejar de ser Brigada de cazadores Aquí ya pasó El tiempo De la subversión Aquí el enemigo No es ninguna guerrilla Aquí vamos Es a trabajar Y a producir En el campo La pequeña empresa La educación La salud Así que La fuerza armada Poco a poco Se irá reestructurando Para ser equipada Y adiestrada Y entrenada En función de la nueva misión De incorporarse A las labores De desarrollo De seguridad De soberanía Y de defensa Por cierto Teresita Perdóname Pero es que hay un tema Que es muy importante Que ha salido también en prensa Y me sorprendió Por allá en Madrid Nos sorprendió Unas cosas que salieron en prensa Que supuestamente Yo había autorizado El sobrevuelo De aviones Militares Norteamericanos Estadounidenses Para ser más precisos En territorio venezolano No Eso es falso Y yo le he dicho A los señores De los Estados Unidos Que han venido por allí Desde el presidente Clinton Hasta los emisarios Que han venido Que Venezuela Tiene Una fuerza aérea Y tiene unos recursos Y personal Suficientemente calificado Para resguardar Nuestra soberanía Que si otro país Le autorizó A los Estados Unidos Sobrevolar Bueno Esa es cuestión De otro país Son soberanos Pero Venezuela Hace uso De su soberanía Nosotros Estamos dispuestos A cooperar Como estamos haciéndolo A colaborar A Interceptar aviones O barcos Lo hemos hecho Y de madrugada De día Cualquier hora Que si hay un avión Sospechoso Bueno Hacemos todos los esfuerzos Para detectarlo Porque También en los Estados Unidos Entran muchos aviones Con droga Como llega la droga Que se consume En las calles De Nueva York Y de Washington Por donde llega Acaso que eso es algo Invisible Que va Este Eso entra Por barco Por aire O por tierra Agua, mar O tierra Por alguna parte Entra esa droga Pues también a ellos Se les escapan Así que Por ahí andan Algunos diciendo Que es que Nosotros no tenemos Capacidad para detectar Por supuesto que los detectamos Tenemos nuestros radares Cualquier avión Sospechoso Lo perseguimos Bueno A veces el avión Baja muy Vuela muy bajo O hay mal tiempo Que se yo Pero lo perseguimos Y estamos pendientes De nuestra soberanía Con nuestros recursos Y bueno Estaremos pendientes Día y noche Pero tenemos Cómo hacerlo Así que eso Es para el gobierno No solo estadounidense Si el gobierno Cualquier gobierno Del mundo Nos pide a nosotros Entrar en el mar Territorial Para cuidarnos Nosotros le diremos Lo mismo No, nosotros Tenemos nuestra armada Para cuidarnos Que si quieren entrar Aquí a territorio Venezolano Al alto apure Tropas de cualquier país Para cuidar Venezuela No, pero ¿y por qué? Si nosotros tenemos Nuestra fuerza armada Y tenemos 20 millones De habitantes 23 millones Casi ya Dispuestos Y entrenándonos Y estamos reestructurando El país Para garantizar La seguridad La soberanía La lucha Contra La delincuencia Contra el narcotráfico Hemos estado destruyendo Sembradíos de Amapol En la Sierra de Perijá Hemos estado Teniendo barcos sospechosos En este año De gobierno El primero Por primera vez Es el índice más alto De detección de drogas En barcos Por tierra Se ha incrementado Bastante Falta mucho por lograr Pero ahí vamos Reestructurándonos Pero lo aclaro Ante el país Porque Bueno, eso surgió Por todas partes Que si yo había autorizado Sobrevuelo De aviones norteamericanos Sobre En territorio O en los cielos Venezolanos Es absolutamente Falso Dispuestos Estamos A cooperar Pero siempre Cuando nos respeten Nuestra soberanía Y hemos invitado También al Brasil Porque el asunto No es solamente Los Estados Unidos Es un problema De todos Ordené hace tres días Unas maniobras conjuntas Con la fuerza aérea Colombiana Porque los aviones Van y los aviones Vienen Bueno, nosotros Tenemos que fortalecer Nuestros mecanismos De seguridad Y de cooperación Para luchar contra El narcotráfico Con Colombia He invitado al Brasil También a que hagamos Maniobras conjuntas Aéreas y terrestres Y marítimas Porque ustedes saben Que yo estoy Pregonando la unidad Militar latinoamericana Y caribeña Esa es parte De la integración Bolivariana del continente Hemos recibido Con beneplácito Las declaraciones Del nuevo gobierno Argentino Hablaré Pasado mañana Con el nuevo Presidente argentino En el sentido De que están dispuestos También A cooperar Y hacer maniobras Conjuntas Y operaciones Conjuntas De aire De mar Y de tierra Para luchar Contra todos los males Que no son comunes Pero no se trata Solo De los Estados Unidos Y Venezuela Es un problema De todos los países Del entorno Latinoamericano Caribeño Y también de Norteamérica Que es la zona principal De consumo de drogas En todo el hemisferio Mundo Permítanme la expresión Bueno, eso lo quería Aclarar Hablando del papel De la Fuerza Armada Venezolana Mañana lunes Saldremos en la noche A Montevideo Hemos sido invitados Y vamos a asistir A la toma de posesión Del nuevo presidente Uruguayo A quien saludamos Felicitamos Al pueblo del Uruguay Allá tendremos Es mucho Una agenda muy cerrada Hablaremos con varios Jefes de Estado Iremos a los medios A la televisión Rueda de prensa Es una agenda Bastante cargada Y estaremos en el acto De transmisión de mando Que será el día En la noche Del martes Habrá la despedida Oficial Y el miércoles Será la transmisión De mando presidencial Para regresar El día jueves A Venezuela Y el mismo jueves Tenemos previsto Ir al sur De Valencia Donde vamos a hacer Una nueva ciudad Como ustedes ya lo saben Una nueva ciudad Vamos a hacer Al sur de Valencia Amigos de Carabobo Y vamos a comenzar pronto Ese día vamos a ver La maqueta Vamos a conversar Con empresarios De Carabobo Y de Venezuela Porque el gobierno Lo que va a hacer es Bueno los servicios Las primeras viviendas El primer núcleo Pero esas ciudades Tienen que ir creciendo Igual Ciudad Zamora Aquí en los valles Del Tui Vamos a mirar Las tierras Que están en torno A toda esa área A los barrios Del sur de Valencia Donde hay Bueno una población Bastante numerosa Y muy necesitada De vivienda Luego estaremos reunidos El jueves Con dirigentes Del polo patriótico En la noche El día viernes 3 de marzo Estaremos recibiendo A presidentes De Texaco Y Philips Petroleum Con el ministro De minas Y el presidente De petróleos De Venezuela Estaremos esa noche Anunciando En cadena nacional El plan de seguridad Ciudadana 2000 Del cual ya les he hablado En la noche Estaremos revisando Del viernes también Después de la cadena nacional Algunos detalles Del desarrollo agrícola Del país El día sábado Estaremos visitando Ciudad Zamora Allí en los valles Del Tuy Entre Cua y Charayave Igual la maqueta Vamos a ver el terreno Y los planes Para arrancar Ya tenemos los recursos Para la primera fase De la construcción De Ciudad Zamora Y Ciudad Sur De Valencia Cuyo nombre Estamos pensándolo Varias alternativas Hay Y el domingo 5 de marzo Ahora sí Estaremos ¿A dónde? ¿Qué pasó? No te oigo ¿Qué dice Teresita? ¿Qué dice Teresita? Ah, el domingo 5 de marzo Estaremos aquí A las 9 de la mañana En Radio Nacional De Venezuela Conversando con ustedes Porque ese lunes 6 es carnaval Y el 7 6 y 7 de marzo Es carnaval ¿No? ¿De qué te vas a disfrazar Juan? ¿De gordo? Yo ya estoy Hace años disfrazado ¿Disfrazado de gordo? De gordo Y de filoso ¿No? A trabajar A trabajar Tenemos En carnaval Por cierto Que la viceministra De turismo Anunció Unos planes especiales De carnaval Nosotros iremos A trabajar Seguramente Nos iremos A recorrer Sitios A revisar Los diversos planes De salud Porque fíjense Yo voy a seguir Con las cadenas Voy a seguir Tenemos que todavía Explicarle al país El plan de educación 2000 El plan de salud 2000 El plan Zamora 2000 El plan de territorial El ambiente Todo eso Porque es una obligación nuestra Es una obligación Explicarle al país Todos los proyectos Por detalle Aquí estaba viendo anoche Los proyectos de vivienda Por ejemplo Que ayer Que anunciamos ya Hace casi un mes Y es impresionante Y yo tengo que estar pendiente De todos estos proyectos ¿Cuántas viviendas Se van a construir? Más de 100 mil este año Aquí están los detalles Y esto me sirve a mí Para evaluar Por ejemplo En abril del 2000 En abril del 2000 Vamos a comenzar La circunvalación Norte de Barquisimeto Eso va Ahí se van a invertir 4 mil millones de bolívares Debe estar listo En diciembre del 2000 Esto ya Es hablando de una vía urbana Que vamos a hacer este año O el distribuidor Montalbán Se va a comenzar En abril del 2000 Van a invertirse 4 mil 500 millones de bolívares O las carreteras El Piñal El Nula Todos estos planes Yo los cargo Y voy chequeando Y tengo que estar pendiente De que comiencen En la fecha prevista Y que terminen En la fecha prevista Y que la inversión Esté asegurada Y que genere empleo Bueno Solo en carreteras Este año Vamos a invertir 34 mil millones de bolívares En todo el país En vías urbanas Es decir En calles En avenidas 11 mil 400 millones de bolívares En autopistas La José Antonio Páez La de Oriente La Antonio José de Sucre Vamos a invertir 62 mil millones de bolívares Una en Trujillo La Centro Occidental Bueno Si aquí hay un nombre atravesado Porque tu ves aquí Autopista José Antonio Páez Bueno Ese es un nombre digno Es un nombre propio De un líder Histórico Tu ves la autopista Antonio José de Sucre Ese es Imagínate tú Tu ves la autopista Pero tu ves aquí La autopista Rómulo Betancur Yo no sé Ustedes pudieran hacer Un referéndum Para ver si ese nombre Para que el pueblo Yo tampoco voy a empezar A borrar nombres No Si nosotros Nosotros le hemos planteado En los editoriales De Radio Nacional Tanto ese nombre Como el del Parque del Este Imagínese Si El del Oeste ¿Cuál es el nombre Del Parque del Este? Rómulo Betancur También Rómulo Betancur Yo incluso El otro día me dijo un señor Mira Chávez Que vamos para que inaugures La calle Hugo Chávez Frías No por Dios No le pongan Y yo les ruego A los venezolanos No le pongan Mi nombre a nada Absolutamente a nada Que si Barrio Hugo Chávez O Barrio La mamá de Chávez O Barrio La esposa de Chávez Marisabel Que un beso para ti Para toda la familia Pero no, no, no Yo les ruego A los venezolanos Vamos a salir de eso No, yo no quiero Yo me niego Donde me inviten Mire que Barrio Hugo Chávez No, no quiero No quiero Les ruego que no lo hagan Porque eso es parte De lo que estamos combatiendo No, no, yo no quiero Mira, bueno Aquí está todo el plan ferroviario Y así tenemos que seguir Informando al país De todos estos planes Y estar Para que ustedes sepan Tomen nota Y estén atentos A que se cumpla Amigas y amigos Con todo esto que hemos hablado Son las 12 y 10 minutos Tres horas Ahora sí, Teresita Tres horas Ayer miraba la sabana Y cantaba Estaba cantando Palmaritales de Arauca Cuna de un cielo llanero Donde se peinan las garzas Garcitas blancas Que vienen de los esteros Eso es lo que uno lleva En el alma Los quiero mucho hermanos Un abrazo Bueno, estimados amigos Y hasta aquí Tuvimos el programa Número 31 De Aló Presidente El circuito RNB Agradece a todas las emisoras Del país Que hoy nos acompañaron En esta importante transmisión Esas emisoras Son las siguientes El circuito Unión Radio Circuito YBKB Mundial Circuito Continente Radio Aquí es 910 Radio Rumbera 101.9 Estéreo Radio Industrial Emisora Cultural del Táchira Radio 1060 También en el Estado Táchira Radio Difusora Venezuela Radio Ondas del Mar En Puerto Cabello Radio Latina Del Estado Carabobo Radio Paraguay Estado Falcón Radio Carora FM 100.5 En el Estado Radio Feria 102 En Barquisimeto Radio Paraíso Estéreo 102.9 En Barinas Radio Positiva 95.7 En Barinas Radio Vibración Y Radio Solar Ambas en el Estado Sucre Así como la Radio Primera En Puerto Ayacucho Y finalmente Radio Clás En Cogedes Circuito Fe y Alegría Radio Z 100.3 FM En el Estado Vargas Y en el Estado Bolívar El Circuito Diamante Así es Julio En este programa Y para toda Venezuela Trabajamos para ustedes Teresita Maniglia En las señas Y en la dirección del programa Roberto Ruiz Glenda Bustalomante Víctor Avilán Y Osvaldo Pino En la dirección de Ingeniería Gustavo Farías Y como moderadores El presidente de la República Bolivariana De Venezuela Hugo Chávez Frías Julio Cabello En su retorno a la radio Y quien les habla Juan Barreto Gracias Venezuela Y recuerden que el próximo domingo Estaremos aquí RNV La radio de la información Presentó Aló presidente El programa del presidente Hugo Chávez Frías En vivo Aló presidente Una transmisión en directo Del presidente con su pueblo Atendiendo sus llamadas Respondiendo sus preguntas Aló presidente El programa de todos los domingos Con señal libre Para todas las emisiones del país Vía satélite InterSat 806 Aló presidente Solo RNV La radio de la información Podía hacerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!